Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este evento por parte del Grupo Bancolombia en alianza con la Corporación Financiera Internacional. Queremos darle la bienvenida, buscamos con este espacio dar una información que nos acompañe a obtener exitosamente la certificación Edge. Entonces la idea de este espacio que tenemos hoy es poder resolver todas las inquietudes técnicas frente al registro, frente a la herramienta, frente al proceso de la auditoría y para eso vamos a tener el acompañamiento de nuestros expertos de IFC en Construcción Sostenible. Para darles la bienvenida al evento entonces le damos espacio a Luis Ignacio Gómez, él es el Vicepresidente Inmobiliario y Constructor de Bancolombia. Listo, muchas gracias María del Mar y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos seguimos encontrando en esta ventana que ya es nuestra vía de comunicación y sigue siendo nuestro compromiso generar estos espacios en los que compartamos con ustedes conocimiento de cómo estamos viendo el mundo, de cómo estamos viendo el negocio, de cómo estamos viendo el desarrollo y cómo les queremos proponer a ustedes futuro. Hace un par de semanas teníamos otro encuentro en el que hablábamos de los retos del sector inmobiliario como tal. Los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en esa oportunidad recordarán que decíamos que uno de los retos o uno de los aspectos de las tendencias que se mantienen o que incluso se hacen más urgentes todavía es la construcción sostenible. Cómo tenemos que tener la necesidad de que la sostenibilidad siga ganando escalones en el ranking de prioridades de la forma como afrontamos los diferentes proyectos. Cómo hoy enfrentados pues a la pandemia en la que estamos viviendo todos pues también ha hecho visibles muchas necesidades adicionales de cómo el déficit habitacional que tenemos lo tenemos que solucionar y lo tenemos que solucionar de una forma diferente, de una forma que sea más amigable y que proponga comunidad, proponga la creación de sociedad y eso es la construcción sostenible. Siempre hemos tenido la idea del enfoque ambiental y eso después de lo que vamos a hablar específicamente con la certificación ECHI y con nuestros compañeros y aliados de muchos años de la IFC de llevar este mensaje, pero también hay que hablar desde que la sostenibilidad pues tiene mucho más alcance y todo este es el propósito que lo que tenemos de lo que tenemos que buscar. La buena noticia es que también es un buen negocio y esa es y esa es la idea con la que nosotros queremos que ustedes se queden de esta charla que vamos a tener hoy o mejor dicho de este taller, porque como lo decía María del Mar, la idea es que la verdad ustedes acá sientan una transmisión de información que les aclare las dudas y que también habrá un canal de comunicación para poder entender dudas que salgan posteriormente y las podamos solucionar desde el negocio. Y como les decía, pues la buena noticia es que también es un buen negocio, también es rentable, también nos conecta con el futuro de los activos que estamos preparando y ese es uno de los aspectos que a mí más me gusta resaltar de cuando se incluye la sostenibilidad en la concepción y en la configuración de los negocios, porque cuando se incluye la sostenibilidad estamos pensando en construir y estamos tratando de imaginarnos la gente cómo va a vivir ese espacio y cómo lo va a gozar y cómo también va a tener que transformarlo el mismo y siempre la visión de sostenibilidad pues le propondrá a esas personas, las que van a utilizar los espacios que construimos con la certificación y demás, pues una forma diferente de vivir que en últimas nos ponga en mejor conexión con un futuro posible y con un futuro mejor para todos. Entonces como adelantaba María del Mar, aquí tenemos pues la suerte de acompañarnos de nuestros aliados de siempre, de la IFC que ya llevamos varios años liderando esta conversación y invitándolos a ustedes a incluir a la construcción sostenible dentro del ranking de prioridades de las compañías y este sea un evento que nos ayude pues a reforzar ese mensaje y hoy utilizando pues esta inmediatez y esta cercanía que nos dejan hacer los webinars y demás, pues nos adentremos en esta conversación. Entonces este era el saludo inicial pues que yo les quería dar. María del Mar, te vuelvo la palabra y muchas gracias a nuestros compañeros del IFC por acompañar. Gracias Luis Ignacio por darnos esta bienvenida. Entonces les recuerdo primero que cualquier duda o pregunta que tengan nos la pueden escribir a través del chat y vamos a estarlas contestando y adicionalmente les pedimos si pueden acompañarnos a contestar una encuesta que se encuentra disponible en la parte superior de sus pantallas, la pueden hacer en cualquier momento del evento o en cualquier finalizar el mismo. Bueno, entonces comencemos el día de hoy. Nos acompañan como invitados los expertos de la Corporación Financiera Internacional. Está con nosotros David Domínguez. David Domínguez es arquitecto, es auditor Edge y Edge Expert. Adicionalmente cuenta con una con una acreditación como LibAP. David ha facilitado el proceso de certificación Edge de más de 64 proyectos en la región y está acompañándonos hoy desde la Ciudad de México a este evento. También nos acompaña David Cerna. David Cerna es especialista en Edge de la Corporación Financiera Internacional. David es ingeniero mecánico, máster en ingeniería termoenergética y máster en fachadas ligeras. David también es Edge Expert y actualmente está acompañando nuestra estrategia de construcción sostenible para el Grupo Banco Colombia en Panamá, El Salvador y Guatemala. Entonces los dejamos con nuestros expertos y les damos la bienvenida nuevamente a este evento. Muchas gracias, María. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Entonces, bueno, vamos a estarles compartiendo bastante de lo que hemos aprendido y muchas recomendaciones para poder facilitar un proceso de certificación Edge. Lo que vamos a estar viendo en este día va a ser, vamos a comenzar arrancando con un pequeño mensaje respecto a cuáles son las diferentes certificaciones que aceptaban Colombia como para definir un proyecto verde y vamos a ahondar en todo el resto de esta presentación acerca de lo que es Edge. Vamos a ver cuál es el proceso, les vamos a enseñar cómo se debe de diligenciar el software, con qué apoyos cuentan todos ustedes para poder facilitarse el proceso y que puedan avanzar para que sepan de dónde agarrar conocimiento o de dónde responder todas sus dudas. Nos va a acompañar también Camacol, así como el certificador, para dar unas pequeñas cosas que ellos han identificado durante todo este tiempo que hemos estado trabajando con el proceso. Vamos a hablar acerca de todo el proceso de diseño de Edge y aparte del proceso de que tiene que ver Edge con la construcción. Entonces, sin más y sin más ni menos, arrancamos. Los logos que ven en pantalla son diferentes tipos de certificaciones que han despertado mucho interés o que ya se encuentran trabajando en Colombia desde hace tiempo. Entonces, para definir un proyecto verde, Bancolombia lo que hace es que lo vea a través de, si tiene una de las maneras en lo que lo puede lograr, es a través de una certificación internacional de desarrollo sostenible, que puede ser en Colombia, por ejemplo, CASA, Sustainable Sites, Alliance HQE, que es una certificación francesa, LIC, que es muy conocida y es muy fuerte en Colombia también, o bueno, o cualquier otra certificación internacional de desarrollo sostenible, pudieran también comentarlo con el banco. Vamos a empezar con lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que es Edge. Edge son tres elementos principalmente, tiene tres componentes, es un software gratuito, que es una página web, que vamos a ver ahorita cómo se, cómo se trabaja con esa página, es un estándar de cumplimiento y si se desea, si se demuestra el cumplimiento del estándar a través de este software que tiene Edge, entonces lo podemos convertir, si así lo deseamos, en una certificación. ¿Cuál es el estándar? El estándar depende de los países. Para Panamá, El Salvador y Guatemala es un estándar que solicita el 20% de ahorro en agua, 20% de ahorro en energía y 20% de ahorro de energía en bebida, en los materiales. En términos de Colombia, Colombia es un poquito diferente. En Colombia nos apoyamos en la resolución 0549 del 2015, emitida por el Ministerio de Vivienda, en donde nos va diciendo cuál es el porcentaje de ahorro de acuerdo a la norma colombiana que se debe de obtener en agua y energía. Esta, este resolutivo es muy importante que lo conozcan, solamente le aplica a proyectos cuya primera licencia de construcción se obtuvo el primero de agosto del 2017 o posterior a esa fecha. Lo que ustedes van a buscar va a ser la tabla número dos, que es la que está viendo ahorita en pantalla. Esa tabla me va a indicar el porcentaje de energía y porcentaje de agua que debo de tener en ahorros. Por ejemplo, este es un pantallazo de la tabla de energía y van a ver del lado izquierdo el tipo de proyectos y por arriba el tipo de clima. Entonces, yo debo de ubicar mi proyecto y mi ciudad. Vamos a decir, por ejemplo, un proyecto de vivienda Estrato 5, es una vivienda no vis en, vamos a decir, Medellín, que es un clima templado, debería tener un 25% de ahorro de energía. Lo mismo sucede con agua. Tengo del lado izquierdo cuáles son los diferentes tipos de proyectos y por arriba el tipo de clima. Yo debo de ubicar mi proyecto en qué ciudad se encuentra para saber cuál es el porcentaje de ahorro que me está solicitando. Hay que revisar cuál es el porcentaje de ahorro más exigente. Si es Edge 2020 prevalece el de Edge. Si es más exigente el de resolutivo colombiano, entonces para poder certificar Edge deben de obtener el porcentaje de ahorro solicitado en las tablas que acaban de ver en pantalla. Otra cosa que es muy importante es el anexo 2. El anexo 2 de ese mismo resolutivo es un atlas climático de todo Colombia. Y aquí lo que van a ver es que si tienen duda acerca de cuál es el tipo de clima de la ciudad en la que ustedes se encuentran, donde está su proyecto, entonces pueden revisarlo acá. Aquí ustedes van a buscar la ciudad y van a ver de este lado el tipo de clima si es frío, templado, cálido, seco, cálido. ¿Qué es lo que se puede certificar? Se puede certificar prácticamente cualquier tipo de proyecto, tanto existente como nueva construcción, viviendas, comercio, hoteles, oficinas, naves industriales, escuelas, industria, uso mixto, etcétera. Y uno que nos hemos encontrado también constantemente en Colombia ha sido los que son llamados aparta hotel. Ese se encuentra dentro del tipo de hotel, de hospitalidad, pero son para los apartamentos, los que son conocidos como apartamento de servicio o aparta hotel, que son apartamentos un poco pequeños que te dan un servicio similar a lo que si fuera un hotel como lavado de ropa o sistemas centralizados de agua caliente, aire acondicionado, etcétera. De bien fuera, todos los demás son los proyectos que conocemos como tal. Vamos a irnos viendo cómo crear una cuenta con Edge. Lo que están viendo en pantalla es la página web principal de Edge. Se van a ir en la parte de arriba en donde se ve ese pequeño recuadro rojo. Le van a dar clic ahí ustedes en donde dice Edge app y les va a dar esta página. Le van a dar clic en registrar. Van a diligenciar ese formato y ya una vez que hayan diligenciado ese formato van a recibir un correo. Ese correo debe tener un link al que le deben de dar clic para confirmar que la cuenta ya está creada. Vamos a ver qué es una tipología. Las tipologías que se definen en Edge según el tipo de, según el uso de la edificación. En este caso las tipologías están principalmente orientadas a lo que tienen que ver las viviendas. Las viviendas se agrupan en diferentes, pues en diferentes subproyectos. Para agruparlos se tienen que seguir dos reglas principalmente. La primera es que tengan el mismo número de habitaciones y la segunda es que las áreas de los apartamentos no diferan en más de un 10% con respecto al área común entre estas diferentes viviendas. El hecho de, pues el factor de poder agruparlas bajo diferentes, pues bajo una misma tipología, es para facilitarle el proceso de revisión y de presentación de documentación de cara a obtener la certificación. En este ejemplo que estamos presentando aquí, vemos por ejemplo cómo estas viviendas, el tipo A10 y el tipo S1, son dos viviendas que en Teupes que tienen, que si bien tienen una misma área, no pueden agruparse porque tienen, una tiene dos habitaciones y otra tiene una habitación. Y si vemos en este caso, las dos tienen un área que estaría dentro de ese rango del área media, más o menos un 10%. Esa es la norma que se debe regir, pues que se debe cumplir normalmente para hacer la agrupación por tipologías de viviendas. Aquí estamos viendo, pues esta, esto es lo que vemos, tenemos un área media de 64.67 metros cuadrados, más o menos 10% estaríamos hablando desde, pues llegando hasta el área máxima de 71.13 y el área mínima de 58.2. Esto nos permite mostrar que todas las tipologías que estamos presentando aquí en la primera parte de la tabla, pueden ser agrupadas bajo esta primera, bajo la tipología 1 dentro de ellos. Sin embargo, todas aquellas que no tengan, que se salgan de este rango de áreas, ya tienen que ser agrupadas bajo una tipología diferente. Si ustedes ven por ejemplo la tipología S1, es una tipología que si viene del rango de áreas, pues no puede estar incluida aquí por el número de habitaciones. Nuestra recomendación de cara a presentar las tipologías para la certificación es que se haga todo un cuadro de áreas en el cual se tenga identificada cada uno de los apartamentos con su nomenclatura, indicando la cantidad de los apartamentos, niveles, el área promedio, la cantidad de baños y cantidad de habitaciones. Como ustedes ven en esta tabla, están agrupadas cada una de las tipologías por un código de colores. ¿Por qué recomendamos que se haga así? Es porque como ustedes verán en el proceso que vamos a presentar ahora, todos los documentos de la auditoría que se realizará el auditor, en este caso la entidad certificadora SGS del proyecto, ellos únicamente pueden revisar documentos en PDF. Entonces esto facilita mucho la revisión por parte de los auditores y justamente lo que queremos evitar y parte del objetivo de esta charla es que tengamos unas herramientas de cara a que el proceso de certificación sea más directo. Nosotros pues como les comentaba David, tenemos pues ya una buena experiencia pues aquí en la región presentando todos estos proyectos y queremos es precisamente como presentar estas buenas prácticas de cómo recomendamos nosotros que se haga los procesos de certificación. Aquí por ejemplo tenemos un proyecto que tiene alrededor de 27 diferentes tipologías que después de lo que explicó David Cerna lo pudimos agrupar en vez de 20 y tantas tipologías en 7 únicamente. Esto va a ser particularmente importante ahorita que avancemos y que les vayamos explicando sobre todo con los temas de costos asociados a un proceso. Hay una excepción porque a veces nos ha sucedido que de repente tenemos demasiadas tipologías o o después de esta agrupación como la que acaba de explicar David Cerna nos encontramos con que pudiera ser que haya un solo apartamento dentro de todo el proyecto que a lo mejor puede tener 250 que a lo mejor es diferente a todos los demás. Hay excepciones en donde si una tipología tiene menos de 5 unidades, si es menos del 10 por ciento del área total del proyecto construido, se puede agrupar en una tipología que ya exista para no generar de más. Es decir, si yo en esta tabla yo tuviera una octava tipología que tuviera un solo apartamento que fuera a lo mejor muy grande en área, lo pudiera meter a lo mejor dentro de la tipología que más se le parezca. Para no generar mayor confusión, lo que recomendamos es que estén trabajando constantemente con el experto Edge con el que ustedes estén revisando este proyecto y directamente con Camacol también. Muy importante también mencionar vivienda. Recuerden que siempre se va a tener que hacer agrupaciones o subproyectos. A veces lo llevamos tipologías, a veces lo llevamos subproyecto, son sinónimos. Vivienda siempre tiene que estar agrupado en diferentes subproyectos. Los edificios comerciales, o sea, todo lo que no es vivienda requiere al menos un subproyecto o un archivo de Edge por cada uso final. Es decir, si tengo un edificio que son cinco niveles de oficina y diez niveles a lo mejor de centro comercial, entonces necesito dos subproyectos. Uno para oficinas, otro para la parte comercial. Vamos a ver cómo compartir un proyecto. Eso es para que lo puedan compartir con aquellas personas que vayan a estar trabajando con ustedes, generando documentación o revisando. Se tiene que crear la cuenta de Edge, como les mostramos en un principio. Lo que están viendo en pantalla es ya están, ya una vez que están dentro de Edge, se van a ir en la parte de arriba, en el botón que dice Panel. En ese botón, ustedes lo que están viendo ahorita en pantalla es el panel. Del lado derecho van a desfasar un poco hacia la derecha el menú y van a encontrar este botón que dice Share. Es, ustedes le van a dar clic aquí y van a ingresar el correo electrónico de la persona con la cual van a tener, quieren compartir este proyecto. Es muy importante darle atributos como editor. El editor va a ser una persona que va a poder ver la documentación en Edge, subir información, no va a poder borrar, no va a poder eliminar los archivos de Edge, pero sí va a poder modificar números o subir archivos nuevos. Solamente puede enviar a certificar a aquella persona que haya creado el archivo de los. Entonces, así es como se lo comparten. Le dan clic en Share, ingresan el correo electrónico de la persona con quien se lo vayan a compartir. Previamente debe haber creado su cuenta en Edge, le van a asignar los atributos y le van a dar clic en el botón de compartir. Vamos a ver también cómo crear copias de los archivos de Edge. Una vez que ingresan a su archivo de Edge, esto es ya un proyecto de vivienda. En este caso yo le coloqué el nombre Ejemplo Colombia. En la parte de arriba van a ir a este botón que dice Archivo, se va a desplegar un menú y le van a dar clic en donde dice guardar como. Guardar como me va a preguntar con qué nombre lo quiero guardar y me va a preguntar si quiero guardarlo con documentos o no. Esto quiere decir que si yo ya cargué a lo mejor una planta, una fachada, una ficha técnica o toda la información, voy a generar una copia del archivo de Edge y todos los documentos que estén cargados dentro de la plataforma o simplemente una copia del formato diligenciado. Esto es particularmente importante porque hay veces que nos ha sucedido que en los procesos requerimos hacer, le llamamos un clon para poder testear diferentes opciones para generar los ahorros que necesitamos cuando a lo mejor estamos a medio proceso de auditoría o los archivos están bloqueados porque están siendo auditados o algo similar. Esta crear una copia nos ha ayudado mucho para poder evaluar diferentes opciones de ahorro. Ya una vez que le indican el nombre del proyecto y que si quieren con documentos o no, se va a volver a abrir el archivo de Edge y por favor noten esto. Realmente no crea una copia, lo que hace es que crea un clon con la misma información cargada. En este caso aquí pueden ver que ya tengo ejemplo a Colombia guión tipo de vivienda 2. Quiere decir que ya tengo la copia hecha, pero no está salvada. Anteriormente ahí tenía el nombre del proyecto, la dirección, los datos del teléfono, etc. Si ustedes le dan clic en guardar, que es el botón que está arriba del lado derecho, les va a marcar un error. ¿Por qué? Porque esta información va a estar vacía y siempre les va a anotar este error, este como mensaje que les dice que no se puede cargar porque hay información que está vacía. Todo lo que tenga un asterisco en la pestaña de diseño debe de ser forzosamente informado, si no, no les va a permitir salvar. Entonces, lo que acabo de hacer es, acabo de crear un clon o una copia de un archivo existente, ingreso todos los datos, le doy clic en guardar, me va a preguntar cuál es el proyecto al cual le pertenece esta copia y ya, me permite salvarlo ya después de haber llenado todos los datos que anteriormente habían quedado vacíos. Vamos a ver también cómo funcionan los archivos de Edge, que esto también les es particularmente importante cuando vayan a hacer un registro de los archivos de Edge con el organismo certificador pertinente, ya sea CAMACOL o el organismo certificador que le compete a los demás países. Pues justo como decía David, cuando uno está haciendo muchas veces la fase de autoavaluación del proyecto, uno empieza a evaluar diferentes agrupaciones de vivienda o diferentes tipologías y normalmente también durante la fase de diseño o fase de evaluación, pues a veces ocurren algunos cambios en las propias tipologías de vivienda. Entonces, cuando uno está haciendo esto, uno a veces genera diferentes archivos y cuando uno va a solicitar, pues a registrar el proyecto de cargo a la certificación, lo primero que debe hacer es unirlos, pues es unificarlos para que queden bajo un único proyecto. Como podemos ver aquí en esta imagen, nosotros tenemos en este, pues aquí en nuestro panel tenemos dos proyectos diferentes que serían Ejemplo Colombia 2 y Ejemplo Colombia y la idea es unificarlos para que queden los dos como dos subproyectos bajo un único proyecto. Para poder hacer esto, la idea es en el panel seleccionamos los dos, vamos al botón que pone Merge, unir, una vez le ponemos esto, él nos va a indicar, nos va a preguntar que cuál es el proyecto, pues con el proyecto más, pues el más importante, cuál va a ser el proyecto que va a conservar como los, pues el nombre del proyecto como tal. Seleccionamos en este caso Ejemplo Colombia, una vez lo seleccionamos, le decimos OK y ya al hacer esto nos está creando bajo este mismo proyecto de Colombia dos subproyectos. En este caso, si ustedes comparan esto con lo anterior, antes teníamos dos proyectos, ahora tenemos un único proyecto con dos subproyectos diferentes. Eso es lo que nos permite hacer esto y esto es una recomendación que debemos seguir cuando vayamos a registrar el proyecto para que todo esté unificado bajo un único proyecto pues para la entidad certificadora. Vamos a ver también cómo borrar un archivo de Ej que nos ha pasado un par de veces dentro de las preguntas frecuentes que nos han hecho. También para borrarlo, también vamos al panel, seleccionamos el proyecto que deseamos borrar y simplemente en la última columna, si ven un circulito rojo con la X, ahí pone borrar su proyecto, simplemente es darle clic ahí y él va a borrar el subproyecto. Aquí es importante que solamente lo borren cuando estén seguros que esta información es un proyecto que no se va a registrar. Y de hecho, cuando un proyecto está registrado, cuando está en fase de evaluación, no permite borrar el subproyecto. Pues como un programa de seguridad que tiene la propia herramienta. Vamos a hacer referencia mucho al PDF descargable. El PDF es un reporte que se descarga del archivo de Edge, de la tipología de Edge, que les va a dar dos o tres datos muy importantes que se deben de considerar durante el proceso. Para descargar el archivo, cuando uno entra directamente al archivo que uno está revisando, pues aquí estamos viendo la pestaña de diseño, en la parte superior tenemos, pues con el menú desplegable le damos archivo y en la última parte aparece evaluación de Edge. Cuando se le da clic aquí en la evaluación de Edge, él genera automáticamente el PDF que incluye todo el resumen del proyecto en el cual están indicados datos del proyecto, identificando pues como todos los datos de identificación del mismo, las áreas, los porcentajes de ahorro obtenido y ya veremos pues más adelante que aquí también en este mismo documento es importante también tenerlo para como una guía de diseño porque esta misma evaluación de Edge ya es uno de los documentos que sirve como referencia para uno tener los documentos que debe preparar de cara a la certificación. Hay una herramienta muy importante que son las guías del usuario en donde está escrito con lujo de detalle cuáles son las diferentes medidas que están consideradas dentro de Edge. No todas las medidas se aplican para todos los tipos de proyecto. Por ejemplo, hay proyectos, los que son hoteles, tienen medidas que pertenecen solamente a hotel como ahorro de agua en piscinas. Entonces, es muy importante que sepan en dónde es que se encuentran estas guías para que las puedan leer porque ahí está el 98% de todas las preguntas que hemos recibido, ahí las pueden contestar. Entonces, ustedes se van a ir a la página principal de Edge, se van a ir hasta la parte de abajo. En esta parte que hice aprendizaje van a ver este link que dice guías del usuario. Las guías del usuario son tres. La primera, se les va a abrir esta pantalla y la primera es guía del usuario de Edge para todo tipo de edificios. Esa es la más importante y esa es la que tiene todas y cada una de las medidas y también explicaciones del proceso, la pestaña de diseño, cómo llenar todo. Existe una segunda guía que es la guía de materiales, que también la vamos a ver en un momento. La guía de materiales en este momento se encuentra solamente en inglés. Entonces, la guía del usuario de las medidas, la primera, se encuentra tanto en inglés como en español. Y por último, hay un suplemento de las guías del usuario, que son unos temas extras como una especie de adendas con unas cuantas opciones más de cumplimiento o aclaraciones que no lograron ser incluidas en la guía del usuario en su última edición. Entonces, vamos a ver la guía, se las voy a mostrar. Ya la tengo yo aquí abierta, me voy a salir tantito de la presentación. Esta es la guía. Entonces, algo muy importante, si ustedes se ven, por ejemplo, a la página 3, aquí está una explicación de todo lo que tenga que ver con las diferentes medidas y eso. Esta que es la primera medida, que es la de cantidad de vidrio en las fachadas. Si ustedes le dan clic, los lleva automáticamente a esa medida y aquí ya les informa que esta medida aplica para HME 01. Esto quiere decir Homes Energy 01. Esta es la medida de energía número uno para viviendas. La medida número uno para hoteles, para comercio, para oficinas, etcétera. Entonces, esta guía va a ser muy importante que la revisen porque aquí está explicado absolutamente todo lo que se debe de cumplir con respecto a HME 01. Aquí, de todas maneras, ustedes van a tener un link para la página web directamente. Guías del usuario, perfecto. Entonces, se van para la página web de Edge, se van hasta abajo en donde dice Aprendizaje. Le dan clic en Guías del usuario y descargan la guía que ustedes requieren. Otro tema importante, esta ya el usuario casi siempre la van a estar consultando para saber qué es lo que tienen que proporcionar como información de soporte. Cada una de las medidas que tiene, de hecho, ahorita vamos a revisar las más importantes, requiere una información de soporte. No es simplemente activar casillas dentro de un formato. Entonces, si ustedes le van a dar clic en el nombre de la medida. Aquí, por ejemplo, estoy en Energía, le voy a dar clic en donde dice HME 05, aislamiento del techo, de la cubierta, y les va a abrir esta narrativa, que es una explicación muy básica y rápida de lo que es la medida. Y van a dar clic en donde dice Más información. Cuando le dan clic acá, se les va a abrir la guía que les estaba mostrando yo hace unos momentos, y esa guía se las va a abrir dentro de la página desde donde fue llamada. O sea, me va a abrir la guía en la página 84 de 336, que es en donde se explica lo que es aislamiento del techo. Y aquí pueden descargarlo ustedes, imprimirlo, o simplemente pueden cerrar el archivo y regresar el cuanto a veces sea necesario a través de darle clic en el nombre de la medida. Algo que es muy importante es identificar cuál es el caso base. Hemos tenido muchas veces en donde nos han preguntado qué pasa si coloco una pintura de tal color o qué pasa si coloco algún material aislante térmico. En Colombia, por ejemplo, es muy común la frescaza, que es de lana mineral, que nos las hemos topado en varios proyectos. Entonces, para saber si algo nos beneficia, nos va a dar un ahorro o es indiferente o nos va a reportar una pérdida, lo importante es conocer cuál es el caso base. Entonces, vamos a explicarles cómo es que se saca el caso base. El caso base tienen dos maneras para saberlo. Número uno sería hacerle clic en el nombre de la medida, como se los acabo de mostrar. En este caso les voy a mostrar en agua. Estamos en un proyecto de vivienda. Le dan clic en el nombre y se va a abrir la narrativa que estábamos comentando. Y ahí dice la línea base de las duchas, de las regaderas es de 10 litros por minuto. Ya tengo el dato. Esto quiere decir que una regadera de 10 litros me va a dar pérdida y una regadera de 10 litros me va a dar un ahorro del 0 por ciento porque es igual al base. Y una y una ducha o regadera de menor litros me va a empezar a dar ahorros. Evidentemente, mientras menos consume, va a ser más el ahorro. Hay veces que se encuentra acá. Hay otras veces como, por ejemplo, cuando ustedes le dan clic en la medida número uno de energía que dice reducción de proporción de vidrio en la fachada exterior. Cuando se abra esta descriptiva, les va a decir la relación pared, ventana pared de la línea base se indica en la pestaña de diseño, en los supuestos clave. Esto quiere decir que no se encuentra acá, se encuentra en la pestaña de diseño, que es la que está aquí a un costado. Entonces se van a ir a la pestaña de diseño, se les va a abrir y se van a ir hasta abajo. Van a desplegar este menú que dice supuestos de la línea base. Van a desplazar esta pantalla un poquito más abajo y aquí va a haber la proporción de vidrio con respecto a la pared es el 30 por ciento. Esta es la línea base y también están no solamente esas, sino las líneas base para acabados reflectivos, eficiencias de los equipos de aire acondicionado, valores térmicos del vidrio, valores térmicos de los aislantes y otros valores más. Entonces, así es como ustedes pueden saber cuál es la línea base de lo que estamos analizando. Vamos a entrar ya con la parte de cuál es el proceso de Edge. Edge, así como casi todas las certificaciones, consiste de dos procesos. Una auditoría de diseño y una auditoría de construcción. La auditoría de construcción incluye una auditoría en sitio que es la visita al sitio de un auditor. El auditor va a ser la persona que va a analizar toda la documentación y va a emitir un juicio y va a recomendar el proyecto para ser certificado. El auditor ese, en el caso de Colombia, se los va a proporcionar Camacol. En el caso de los demás países tenemos varias diapositivas para explicarles esto. El punto es que sepan que tenemos una etapa de diseño y una etapa de construcción. El, aquellos proyectos que sean existentes o que estén a punto de finalizar su construcción pueden brincarse la auditoría de diseño y pasarse directamente a la auditoría de construcción como un, como un edificio ya construido. ¿Cuáles son las etapas que uno pasaría por la parte preliminar o la de diseño? Lo que va a estar, esta es una de las diapositivas más importantes porque esto les va a dar mucha claridad acerca de en qué diferentes etapas se encuentran. Todo lo que está indicado con el azul es lo que le corresponde al equipo de hecho, es decir, el constructor, el desarrollador y todo su equipo que está generando toda la documentación de soporte, incluyéndola o las personas que les están dando ayuda como facilitadores, como puede ser una CHEXPA. El naranja se va a referir al organismo certificador, ya sea para Colombia, porque allá es Camacol, o para los diferentes países, el organismo certificador que le corresponde. Y las flechitas en verde es lo que ustedes como desarrolladores, como clientes, como aquellos proyectos que están buscando la certificación H, tendrían que hacer con respecto a el banco en el caso de que tengan algún crédito asociado a un crédito constructor verde que en este momento está disponible en Colombia. Entonces, lo primero que pasamos en una etapa de hecho es un proceso de pre-evaluación, que es la que llamamos como etapa de exploración para saber si el proyecto es viable para poder certificar o no. No quiere decir que la información tiene que estar toda generada, toda cargada, toda revisada. Es solamente una etapa exploratoria para saber si el proyecto cumple o tiene muy buenas posibilidades de cumplir. Aquí lo que les sugerimos es vean el video. El video se va a referir a este seminario que estamos teniendo el día de hoy. Va a estar cargado dentro de la página web de Banco Colombia. Al final nos van a indicar ellos en qué parte para que lo puedan revisar, porque este video va a explicar. Como ya vieron, está explicando todas y cada una de las diferentes partes que tienen que pasar y les va a dar muchas recomendaciones. Entonces ver este video los va a dejar preparados para llevar toda la certificación alrededor de un 75 hasta un 85 por ciento. Van a hacer su cuenta de Edge, van a diligenciar, llenar todo el software, o sea, analizar las tipologías, llenarlas, saber cuánto es lo que están cumpliendo, leer los facts. Los facts son unos documentos que vamos a tener creados en donde vamos a plasmar las preguntas que nos han hecho constantemente y que vemos repetidas en casi todos los proyectos, porque probablemente vayan a tener esa misma pregunta ustedes. Entonces se pueden apoyar del video, se pueden apoyar de los facts, consultar con un Edge Expert. Lo que quieren estar aquí es estar seguros de que puedan cumplir con el estándar que les corresponde, ya sea la norma colombiana o el 20-20-20 en el resto de los países. Y generalmente este proceso puede tomar de una a dos semanas, dependiendo de la cantidad de tiempo que ustedes le dediquen a revisar el proyecto. Al mismo tiempo, con el organismo certificador deberían de estar generando subetapa de cotización. Cotizar es solamente preguntar cuánto me va a costar el proceso, no quiere decir que ya vayan a registrar ese proyecto. Lo que queremos es que sepan, que estén conscientes de cuáles van a ser todos los costos asociados por el registro, por todo lo que tengan que hacer para poder registrar el proyecto. Y es básicamente cotizar a través del website. Les vamos a mostrar también cómo hacer en unas diapositivas más adelante. Tienen que tener, para poderlo hacer, tienen que tener claridad y estar perfectamente, tienen que tener perfectamente bien identificados cuántos subproyectos van a necesitar, o sea, cuántos archivos de Edge van a requerir, porque en algunos casos la cantidad de los archivos de Edge va íntimamente ligado a los costos con el proceso de certificación. Que esto es lo que acabamos de explicarles, la tabla con todos los colores y eso. Y les sugerimos que, por favor, envíen un PDF con tabla, con una tabla indicando todos los subproyectos, como lo estaba indicando David Cerna, en donde tengan no solamente esa tabla, sino también una planta de conjunto, o también llamada planta de urbanismo en Colombia, y unos rendes, para que el organismo certificador correspondiente pueda identificar, o tener muy claro bien cómo es su proyecto y poder cotizar de manera correcta. Al mismo tiempo, y este es el caso de Colombia únicamente, lo que les sugerimos es que ustedes les pregunten a su gerente de cuenta, les pidan que, por favor, les haga una simulación de la tasa con crédito verde. Esto les va a dar claridad de, número uno, el proyecto es viable de certificar. Muchas veces, casi todas las veces nos hemos dado cuenta que ya cumplen sin hacer cambios, o requieren un cambio bastante pequeño, cambiar una especificación de un grifo algo. Entonces, con esta etapa, que es la primera, ya tienen claro, si el proyecto es viable para ser certificado, si no requiere cambios, o si requiere cambios, tener claridad de qué cambios son, ya van a saber cuánto les va a saber su proceso, y ya van a saber cuánto se van a estar ahorrando en tasa en el caso de Colombia. Les recomendamos que consideren todo esto, porque se van a dar cuenta que siempre termina siendo, al menos esa ha sido nuestra experiencia en el caso en Colombia, que es más barato certificar Edge que no hacerlo por el ahorro que tienen con la tasa. Después viene una segunda etapa que le llamamos la documentación de Edge. Aquí ya sabemos que el proyecto cumple, aquí ya tienen que estar generando todas las plantas, todos los cálculos, la documentación de soporte, se les solicita que aumenten unos datos extras que nos va pidiendo Edge, unas cotas, dejar las vistas para que el auditor la pueda revisar bien. Aquí ya deberían de estar registrando el proyecto, hacer todos los pagos correspondientes con el organismo certificador correspondiente, y esta etapa les puede tomar alrededor de uno a dos meses, también dependiendo mucho de qué tanto trabajen o qué tanto tiempo le puedan dedicar a este proceso. Con el organismo certificador lo que deberían de estar es registrando el proyecto ya. Se les solicita que no registren antes de cotizar, porque el registro incluye, muchas veces bien asociado con los diferentes archivos de Edge, entonces se pudiera generar un pequeño atraso si no se generó una cotización para el proceso de certificación anteriormente. Entonces, con respecto al organismo certificador, aquí ya debería de estar cotizado su proceso, deberían de informar vía e-mail al menos que están de acuerdo con todos los términos, condiciones y el contrato, firmar el contrato, hacer el pago del registro de derechos por certificar y auditoría de diseño, y dentro de la cotización van a haber un rubro que dice auditoría de construcción, ese va a quedar pendiente hasta el momento en el que sale. Entonces, ustedes deberían de cubrir todos estos pasos, aceptar cotización, firma de contrato y hacer todos los pagos correspondientes. Para, en el caso de Colombia, ya deberían de estar solicitando su crédito constructor verde, si es que, sobre todo, si ya van a comenzar con los desembolsos, porque lo que tienen que hacer es, deben de demostrar que el proyecto ya esté registrado. Si es posible que el proyecto ya esté certificado, como esto tiene una etapa de tiempo que, en promedio, nos ha tomado entre dos y cuatro meses, pudiera ser que no sea viable obtener la certificación preliminar de Edge para el momento en el que se esté solicitando el crédito constructor verde. En ese caso, para no retrasarlos en el tiempo, lo que se les solicita es, demuestra que el proyecto ya esté registrado, lo pueden hacer a través de tomar un pantallazo en donde se demuestra que el proyecto ya está al 100% con el registro, esto del panel en Edge, o proporcionar el recibo de pago del organismo certificador, que en Colombia es Camacol, y el contrato firmado con Camacol, y el PDF descargable, que les acabamos de mostrar hace unos momentos. Ya con eso ya queda claro que están comprometidos con el proceso, que ya firmaron contrato, que ya están trabajando para poder llevar a cabo su certificación, y que el proyecto es viable de ser certificado, porque ese PDF descargable tiene los porcentajes estimados de ahorro de agua, energía y materiales que sabemos que van a cambiar, es normal que cambien después de una auditoría, pero al menos ya tienen clara cómo se ve la meta de ustedes. Y por último viene la etapa de auditoría. Auditoría es cuando ya finalizaron todo su proceso de documentación, el proyecto ya está registrado, el organismo certificador ya les dio su auditor, y entonces es enviar a auditar cada uno de los diferentes subproyectos. es importante esperar que el auditor emita sus comentarios, contestar esos comentarios cuantas veces sea necesario. Y ya en esta fase ya no hay nada que tengan que hacer con el organismo certificador, porque ya se cubrieron todas las cuotas, ya no hay nada que hacer con el banco. La etapa de certificación de postconstrucción es un poquito diferente. Lo primero sería cambiar los archivos de Edge. Aquí asume que ya finalizaron su etapa de diseño a bastante tiempo atrás. Entonces, los archivos de Edge se les debe de informar, ya no estamos en la etapa de diseño, ya la superamos, la vamos a cambiar a la etapa de postconstrucción. Esto se recomienda hacer alrededor de unos seis meses antes de que se vaya a hacer la auditoría, en sitio, es decir, la visita que el auditor va a hacer para atestiguar todo lo que esté. Vamos a hablar de eso un poco más adelante en la, en las diapositivas correspondientes a la auditoría de construcción. Es importante que recuerden todo lo que se documentó en diseño, sobre todo porque en el caso de que haya habido cambios, llevar una relación de todos esos cambios. Les vamos a dar un ejemplo también en las diapositivas correspondientes, cambiar Edge a postconstrucción y comenzar a hacer la recopilación de toda la información. Estamos hablando seis meses antes aproximadamente de que, que quieran que el auditor vaya. También pasamos por una etapa de documentación que les sugerimos la comienzan alrededor de dos meses antes. En la anterior fue, en la etapa anterior cambiar a postconstrucción fue comenzarse a preparar para generar toda la documentación de soporte. En la etapa de documentación es ya están documentando todo el soporte, recopilar toda la información, fichas técnicas de que en el caso de que hubiera algún cambio, facturas y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y cargar la información en el software, diligenciar todo el formato de construcción. Y por último, lo que tenga que ver con el organismo certificador en Colombia, se tiene que hacer el pago de los derechos correspondientes a la auditoría de postconstrucción. Recuerden que en la anterior diapositiva les comentaba que había los pagos. Uno que daba pendiente es este pago. Y eso es solamente para Colombia. Los demás países trabajan un poquito diferente. Y por último, prepararse para la auditoría en sitio. Les recomendamos hacer unas pruebas de flujo preliminares al menos una semana antes. Vamos a andar más un poco más adelante. Y tener toda la información de soporte lista. Vamos a ver cómo es que se tiene que cotizar. En el caso de Colombia, ustedes se van a ir. Ah, perdón. David, adelante. Gracias. En la página de Eds Buildings, en la parte superior, van a certificar. Cuando le dan clic a certificar, se van a la parte más abajo de la pantalla. Ahí les indican el país Colombia. Lo eligen. Una vez lo eligen, los va a redirigir a esta página. En la cual les presenta, por un lado, cuáles son los costos estimados para una auditoría, para la certificación. Auditoría, dicen auditoría final. En la cual, ahí está siendo muy claro que estos costos son identificados para unas tipologías y para unos números de vivienda determinados. Por lo cual, nuestra recomendación es que siempre se pongan en contacto con Camacol para que tengan una certificación para su proyecto. Le dan clic aquí en obtener la certificación para su proyecto. Cuando abren, pues cuando hacen clic aquí, les va a abrir una nueva pantalla en la cual aparece un formulario en el cual les están pidiendo alguna información básica del proyecto, que es directamente la información de contacto, de quiénes son las, pues de quiénes son ustedes. Y para poder hacer esto, se debe subir un PDF en el cual tenemos una planta de urbanismo o planta de conjunto, la tabla que les comentamos al principio con los diferentes tipos de vivienda, para que, pues porque como les comentó David Domínguez, según la cantidad de tipologías o de sus proyectos que existan, pues de esto va a depender también la cotización y algunos renders de tal forma que la entidad certificadora tenga más claridad de cómo es el proyecto y con base en esto les puede enviar una cotización del proceso de certificación. Esto aplicaría para lo que es Colombia. En el caso de los otros países, de lo que tiene que ver con Guatemala, Panamá y El Salvador, los procesos, pues el proceso es muy semejante, lo que varía es que en el caso de Colombia hay un, pues Eds tiene un socio local que es Camacol, en el caso de los otros países está abierto a que uno pueda hacer la certificación con alguna de esas dos entidades que son GBCI o SGS. Cuando uno va a hacer el proceso de certificación, pues lo que tiene GBCI específicamente se hace, es un convenio directamente con el auditor, pues con el auditor o con el, pues con el experto en Eds, en el cual les es directamente, pues presenta una cotización que incluye todo lo que tiene que ver los costos de auditoría con los costos de la certificación, pero los pagos de los, pues de las cuotas de la certificación y los costos de los auditores son aparte, en especie, pues por eso es algo que es diferente al proceso en Colombia. En el caso de SGS, las instrucciones son muy similares a lo que vimos, pues a lo que se presentó en Colombia. Cuando, pues para, en este caso, para, pues para su certificación, vamos a la misma página de Eds Buildings, vamos a certificar, en este caso no tenemos que buscar el país directamente, sino que le, vamos en esta parte, en esta, pues en esta página que nos abre, le damos clic en obtener una certificación, le damos clic en obtener una certificación, nos va a abrir el mismo formulario de contacto en el cual completamos todos los datos del proyecto y hay una diferencia. En este caso, cuando es para SGS, debemos subir un único PDF, igual al caso de Colombia con una planta de urbanismo o planta de conjunto, la tabla de los tipos de vivienda y los renders. Si uno desea certificarlo con GBCI, debe subir un único PDF con la planta de urbanismo o planta de conjunto e indicar en un archivo cuál es el área bruta, el área construida sin los estacionamientos. Esa es la información que requiere cada una de las entidades para poder emitir una cotización de la certificación. Aquí nada más me gustaría complementar que en el caso de Colombia, cuando hemos tenido unos atrasos, en los procesos de registro con Camacol, ha sido porque la información no viene lo suficientemente clara para que Camacol pueda emitir una cotización. Esto porque, como vieron en las imágenes con Camacol, la cotización depende de la cantidad de unidades de vivienda y tipologías. Proyectos de uso mixto tienen otros costos y tienen que ser cotizados cada uno de ellos. todo proceso de certificación en Colombia se firma un contrato con Camacol y ese contrato viene asociado con un número de cotización. Por eso es muy importante que no registren sin haber cotizado. Ahora, otra cosa que nos han preguntado constantemente es qué sucede si la tabla dice una tipología de vivienda con 150 unidades o a lo mejor un edificio comercial de un solo uso, por ejemplo, solamente oficinas. ¿Qué sucede si tengo 300 unidades con una sola, con un solo tipo de vivienda o qué sucede si tengo un uso mixto con oficinas más un centro comercial? No quiere decir que coticen doble, no quiere decir que va a ser tres veces más caro. Por eso es importante cotizar y preguntar oficialmente en cuánto saldría el proceso de certificación. Y en el caso de los demás países en donde vaya a estar GBCI, su manera de cotizar es diferente. Es por eso que es muy importante en que incluyan el área bruta. Si ustedes en ese PDF que está solicitando ahí en pantalla incluyen dependiendo de con quién estén cotizando, la información que les mostramos acá va a ser mucho más fácil y que avancen más rápido. Entonces, vamos a ver un poquito, David, lo que es las páginas web de SGS Sfera. Correcto. Cuando uno se le, cuando uno quiere evaluar los costos en los otros países, directamente para ir a las páginas en el caso de SGS SGS Sfera, cuando uno entra aquí le está diciendo directamente cuáles son los costos de certificación. Hay un costo estándar que es el registro de proyecto que es de unos 300 dólares. Adicionalmente, para cada una de las tipologías de proyectos que existe, se tiene que evaluar, pues aquí están las tablas de los costos. Cuando es un edificio residencial, el costo de la certificación es de 2.400 dólares. Ahí está claramente identificado qué es lo que incluye o cuál es esa definición de edificio residencial para que se veamos que en este caso solamente es hasta 100 unidades y hasta tres diferentes tipologías de apartamentos. Cuando es algo diferente a esto, el valor de la certificación va a obrer el costo. Aquí también se indica cuál es el costo de la auditoría de diseño, el costo de la auditoría final y eso aplicaría tanto para los proyectos que tienen que ver con residencial como comercial. Eso sería para lo que tiene que ver con SGS Esfera. En el caso de GBCI, pues también es directamente cotizar con la página de ellos. Ellos tienen un micrositio que es edgbci.org. En este micrositio ya tiene uno también la certificación que en este caso está cotizada con base en metros cuadrados. Aquí tenemos un rango que el primer rango de metros cuadrados es de 0 a 25.000 y igual para esto se tiene un costo de 0 a 27 centavos de dólar por metro cuadrado más sin embargo se tiene un costo de certificación mínimo que equivale a 2.250 dólares. Y aquí tenemos en esta tabla también se están presentando los diferentes rangos según el área de certificación. En este caso también vemos que al igual aquí se tiene el costo del registro que también está equivalente a los 300 dólares. entonces en este caso pues se debe hacer de esta forma. Y cuando es un proyecto más grande cuando el área es mayor a 75 metros cuadrados se puede contactar directamente pues a la entidad certificadora GBCI. Y ellos pues en un corto plazo normalmente pues de mi experiencia con GBCI en un plazo de unos 2 o 3 días le están contestando a uno con las diferentes propuestas. Y adicionalmente también en la página de GBCI se indica cuáles son los auditores que existen o que están mejor dicho registrados en cada uno de los países. En este caso pues como saben nuestra presentación tiene un énfasis para los países donde tiene presencia el grupo Bancolombia que son El Salvador, Guatemala y Panamá. En cada uno de esos aparecen los datos de contacto de los auditores. Entonces ahí también de esta forma se puede contactar con ellos directamente para que puedan obtener el presupuesto de la auditoría y que ellos también los puedan ir guiando con algunas especificidades a nivel local. Vamos a ver ahorita ya una vez que pasaron todo el proceso que ya sabemos que están cumpliendo, que ya aceptaron su cotización, etcétera, que ya tienen su auditor. Recuerden que con GBCI ustedes tienen que conseguir su propio auditor. Entonces vamos a ver cómo registrar un proyecto. Entonces en registrar vamos a regresar otra vez al panel y vamos a seleccionar. Recuerden que este es el ejemplo en donde yo tenía dos unidades de vivienda, cada uno, dos tipologías de vivienda diferentes, ejemplo Colombia, ejemplo Colombia tipo de vivienda 2. Ya los fusioné, ya me sale aquí nombre del proyecto, ya me sale que es ejemplo Colombia. Entonces yo le voy a dar clic en el nombre de cualquiera de los dos. Ya una vez que le doy clic un poquito más abajo se va a abrir esta ventana y van a ver ese botón verde. Muy importante, este botón verde que dice solicitar registro y que eventualmente ya una vez que esté registrado se convierte en enviar a auditar solamente va a salir en la cuenta de la persona que haya creado el archivo de hecho. Si ustedes lo crean y lo comparten con otras personas tendrían que compartirlo como si fuera dentro de la lista que se les mostró. Deberían de compartirlo como propietario para que la otra persona le salga este botón. Si lo comparten como editor o como visor solamente les va a salir los proyectos van a poder verlos pero no les va a salir los botones de solicitar el registro y o enviar a auditar. Aquí por ejemplo le vamos a dar clic lo que van a ver en pantalla va a hacer esto recuerden no registren por favor sin haber cotizado anteriormente porque les puede generar atrasos en el proceso. Entonces de todas maneras van a tener como ya los archivos ya están cargados con Colombia en este caso eran unos proyectos que yo generé en donde se indicaba que era un proyecto de tipo vivienda ubicado en Medellín el software automáticamente reconoce que el organismo certificador que le corresponde es Scamacol el proyecto estará en Colombia entonces me lanza automáticamente tu opción Scamacol pueden volver a ver los precios si ustedes gustan y si no le puede dar clic aquí abajo en donde dice próximo. En el caso de los demás países les va a dar las dos opciones recuerden que pueden ver los precios de los dos tanto de GBCI como ThinkSteps y también le dan clic en próximo. Ahora vamos a ver aquí cómo se diligencia el software esto va a ser algo muy sencillo dentro de las redes sociales de Edge se encuentra una red social en YouTube bueno se encuentra su red social de YouTube ahí mismo tienen cargados diferentes videos acaban de hacer un video de 6 minutos y medio en donde les explican cómo diligenciar el software que es básicamente cómo hacer clic y eso de todas maneras lo vamos a hacer aquí ese video lo van a poder encontrar en este en este URL entonces nos vamos a salir de la presentación les vamos a mostrar muy rápidamente cómo se debe de diligenciar y vamos a les vamos a pedir que noten diferentes cosas cambios de ahorros dependiendo del estrato y clima cómo se debería de incluir una ciudad nueva porque Edge tiene un listado de diferentes ciudades sobre todo en Colombia 32 ciudades en los demás países hay una lista de 3 y 4 cómo subir los archivos y cómo se descargan todos los archivos entonces yo aquí ya tengo cargado la página web de Edge aquí me encuentro en un proyecto tipo vivienda aquí ya dice casas yo ya tengo cargado el archivo de Edge que tenía ejemplo Colombia si el archivo que van a ustedes desarrollar no es de vivienda aquí está el de hospitalidad que son todo lo que tenga que ver con hoteles comercio aquí están almacenes centros comerciales pequeñas tiendas industria también se encuentra acá hasta restaurantes también aquí está oficinas aquí está hospitales o atención a la salud desde clínicas edificios clínicas ambulatorias edificios con consultorios todo lo que tenga que ver con atención para la salud y por último educación aquí incluye incluso hasta gimnasios entonces ustedes van a ver aquí la pestaña diseño energía agua y materiales su objetivo es generar todos los ahorros necesarios dependiendo de la línea dependiendo de del estándar que ustedes tengan camacol con el resolutivo colombiano 0549 perdón en Colombia el resolutivo colombiano o los demás países con el 2020 entonces ustedes tienen aquí diseño van a llenar todo esto que está acá se van a ir a energía ah bueno primero van a ver este botón que dice descargar ustedes le dan clic aquí y va a empezar a cargar y en 5 minutos aproximadamente les va a descargar un archivo zip con varias carpetas va a venir una carpeta de diseño una carpeta de energía una carpeta de agua una carpeta de materiales y cada una de esas carpetas adentro va a tener otras carpetas una por medida y dentro de esas subcarpetas vendrá toda la información de soporte esto va a ser muy importante cuando por ejemplo se encuentren en la etapa de construcción y quieran recordar qué fue lo que documentaron en la etapa de diseño este es para descargar ese sitio después aquí fíjense cómo tengo Colombia Medellín en categoría de ingresos bajo se tienen cuatro este sería el equivalente a los proyectos de tipo BIS o vivienda de interés social en Colombia y en los demás países y aquí vienen unas cosas que tengo que ir llenando las vamos a ver más a fondo un poco más adelante en los supuestos para la línea base aquí viene el tipo de clima de Colombia aquí también donde veía la línea base aquí está el clima que tiene la ciudad a la cual yo cargué si yo tengo un proyecto que no está en una ciudad de esa lista debo de escoger la ciudad más cercana si la ciudad más cercana tiene un tipo de clima completamente diferente entonces escogen la más cercana y obtienen la normal climatológica de esa normal climatológica deben de obtener cuál es la temperatura mensual promedio e informarla acá así es como van ustedes a informar que el proyecto se encuentra en una ciudad que no es la que escogieron seleccionan la más cercana y actualizan estos datos que están acá y meten la información de su porte y por último si ustedes se van a energía les voy a dar dos ejemplos muy rápido ustedes simplemente escogen acá y dicen ah bueno yo creo que tengo la reducción de la proporción de vidrio en fachada exterior la selecciono y me calcula los ahorros si yo me voy a agua fíjense como aquí tengo un 4% de ahorro si yo digo que mis duchas tienen 8 litros subió de 4 a 6% 6.89 aparte del 6.02% de ahorro en agua ¿por qué? porque las medidas se llaman unas con otras y me va dando un reflejo del desempeño integral del proyecto ¿qué fue lo que sucedió aquí? me está reconociendo que necesito menos agua que el caso base entonces me está generando el ahorro en agua pero el agua de las duchas requiere agua caliente y la energía para calentar el agua se encuentra en energía entonces al reducir consumo de agua caliente genero ahorros en agua y en energía también otro tema que es importante que vean es si ustedes cambian la ciudad digamos si de Medellín yo la cambio a Cartagena los ahorros van a cambiar dependiendo de la ciudad en la que yo me encuentre ¿por qué? porque las tendencias de consumo y el tipo de clima y las necesidades de aire acondicionado y o calefacción o más bien enfriamiento y o calefacción van a cambiar y también cambian si yo le cambio con el estrato si le digo en el caso de Colombia sería un estrato 6 por ejemplo o en el de los demás países sería un estrato residencial yo lo cambio acá y los porcentajes de ahorro cambian también ustedes tienen que ir diligenciando diligenciando todos estos formatos y aquí en los tres puntitos van a ver la calculadora en el caso de que lo requieran y cargar documentos cargar documentos es para subir toda la información de soporte que tienen entonces vamos a seguir con la presentación caso base como cotizar como diligenciar el formato aquí estamos recuerden el video va a estar acá este es el video solamente para saber cómo llenar el software el video que estamos que se va a generar después de este seminario también les vamos a compartir el link para que puedan ingresar muy importante recuerden todo lo que tenga un asterisco en la pestaña de diseño si no lo llenan no les permite salvar aquí van a ver por ejemplo introduzca el nombre del proyecto introduzca la cantidad de edificios distintos selecciona una opción etcétera también tienen que recordar todo lo que tenga un asterisco en energía agua y materiales son obligatorias de calcular no de cumplir quiere decir que yo tengo que informar a fuerza esta medida y calcular cuál es el porcentaje de vidrio que tengo en fachada lo que se encuentra después del guión es un valor sugerido sabiendo el caso base ya van a poder saber contra qué se están comparando en lo que está después del guión es un valor sugerido y si ustedes tienen algo mucho más alto que el base o mucho mejor que el sugerido lo deben de colocar hay unos ejemplos muy particulares en donde la medida tiene un asterisco y no la informan les voy a dar dos ejemplos en el caso de vivienda en Latinoamérica en muchas veces que nuestro tipo de clima es bastante noble no requerimos aire acondicionado al menos en los climas templados o frescos o fríos entonces a pesar de que la medida del sistema de aire acondicionado aquí lo estamos viendo en vivienda tiene un asterisco si ustedes no van a diseñar el sistema de aire acondicionado ni a dimensionarlo ni a proporcionarlo comprarlo instalarlo entonces a pesar de que la medida tiene un asterisco la ignoran y no la informan otro ejemplo aquí tenemos en el caso de vivienda recuerden que la temática de hecho es la misma siempre van a tener una pestaña de diseño energía agua y materiales que cambia entre los diferentes proyectos de oficinas comercio hoteles vivienda lo que me pregunta la pestaña de diseño es diferente y las medidas que aparecen en energía de materiales hay muchas diferentes lo mismo sucede con el caso de oficinas yo tengo cuatro o cinco diferentes tipos de medidas de aire acondicionado y calefacción y todas tienen un asterisco no quiere decir que informen todas lo que quiere decir ese asterisco es infórmame el tipo de aire acondicionado que tienes si es que tienes aire acondicionado otro tema y un error que se ha generado constantemente es cuando las medidas sanitarios de una descarga y de doble descarga las dos tienen un asterisco no quiere decir que tengan que informar las dos realmente lo que les quiere decir es infórmame el tipo de sanitario que tú tienes si es de doble descarga seleccionamos la cinco ignoramos la cuatro al revés también si tenemos una sola descarga seleccionamos la cuatro no colocamos nada en la cinco si tenemos una mezcla de ambos que nos ha llegado a suceder hacemos un promedio y lo informamos como descarga así también nosotros les podemos ayudar en el caso de que tengan dudas vamos a ver cuáles son los diferentes apoyos que tienen para que ustedes puedan avanzar en sus procesos de hecho y sepan en dónde recurrir en dónde pueden recibir ayuda entonces digamos que es una especie de escalera que debería de seguir en este orden lo primero sería el video que va a hacer este seminario que va a estar cargado en la página web de bancolombia para que lo puedan revisar y lo puedan compartir con su equipo para que sepan cómo crear su cuenta cómo solicitar cotización en qué etapas se encuentran cómo diligenciar el formato cómo compartir los archivos todo lo que ya vimos y todo lo que veremos un poco más adelante eso les va a ayudar a diligenciar cotizar y les va a explicar alrededor de hasta un 70 80 85% de la información que tienen que generar si el video no es suficiente entonces revisen por favor los documentos que van a estar publicados también en la página web de bancolombia que van a ser este preguntas frecuentes ya más a fondo ejemplos más concretos de lo que estamos explicando en este seminario si los fax le sigue teniendo le hace que de todas maneras sigan teniendo dudas entonces descarguen el perdón el pdf descargable bájenlo de la página web de Edge porque ahí va a ser muy claro les va a explicar qué información tienen que tener les voy a mostrar cómo es que se ve ese pdf el pdf descargable es este aquí viene un resumen de todo lo que se informó en la pestaña de diseño los porcentajes de ahorro que se esperan todas las medidas que tengan una palomita verde son las que ustedes indicaron y por último también viene agua también viene materiales y por último viene este listado si ustedes tienen una duda referente a ok ya informé estas medidas que necesito proporcionar ese listado que están viendo en pantalla el pdf yo lo tengo en inglés porque Edge lo pueden cambiar de inglés a español en el botón que está acá el pdf se genera en español si lo tienen en español o en inglés en el caso de que lo hayan dejado en inglés muy bien entonces número uno que por favor vean este video y que lo compartan con todo su equipo de trabajo número dos que consulten los facts si tienen dudas más puntuales número tres que revisen ese pdf descargable que se le conoce como Edge Assessment o autoevaluación Edge para que sepan que es lo que tienen que proporcionar el software mismo les dice que necesitan subir puede ser otro recurso para que sepan que es lo que tienen que proporcionar si aún así siguen teniendo dudas o comentarios pueden leer la guía del usuario en donde les explica todas y cada una de las medidas excepciones alternativas de cumplimiento a veces hasta les da tablas de apoyo y hay muchas veces en esas tablas de apoyo sacamos información de ahí para documentar nuestros propios procesos y por último también nosotros los podemos apoyar a través de una videollamada o un mensaje de whatsapp en el caso de que tengan dudas muy puntuales en el caso de que requieran que nosotros les demos apoyo desde IFC entonces les pediríamos que por favor contacten primero con su gerente de cuenta para que el gerente de cuenta nos avise cuál es el cliente o el desarrollador o el constructor que requiere apoyo algo muy importante van a ver una lista el pdf descargable que es lo que les acabo de abrir es el pantallazo que ven ustedes acá es muy importante que revisen esto ustedes van a ver una lista generalmente entre tres o cuatro documentos no quiere decir que tengan que proporcionar todos y cada uno de los documentos aquí ustedes pueden darse cuenta como viene una conjunción es este documento o el número dos o el número tres hay veces que se o se convierte en una i entonces tienen que tener dos de tres documentos eso es muy importante para que no sepan que tienen que conseguir todos y cada uno de los que están aquí listados tienen opciones y muchas veces nos han dicho es que por más que le doy descargar al pdf no me descarga un error que se comete generalmente es que los bloqueadores de ventanas emergentes están bloqueando la apertura de ese pdf revisen este es un pantallazo de chrome en donde si ustedes ven esto y con los demás con firefox o con otros navegadores de internet en la barra en donde ustedes colocan la dirección del lado derecho sale una notificación que dice se intentó abrir algo y lo bloquee tienen que decirle no esto está bien confiamos en este website lo vuelven a intentar y entonces ya el pdf se descarga recuerden este es el pantallazo de los tres puntitos de cada una de las medidas cuando le dan la opción cargar documento les va a abrir lo que están viendo en pantalla y aquí dice por ejemplo para las losas de piso y entrepiso requiero secciones del piso que muestren el armado del piso o sea la construcción el plano estructural de cómo es que están armados las losas de entrepiso o la ficha técnica del fabricante del material eso aplicaría más como para temas de prefabricados o una estimación cuantitativa de los diferentes tipos de losas de entrepiso que hay para recordar es uno de los tres documentos no lo son los tres pongan atención en este en esta agua y por último dentro de la guía del usuario al final de cada una de las medidas van a ver esos dos cuadros verdes el cuadro verde de la izquierda me indica lo que tengo que proporcionar como documentación de soporte en diseño y el de la derecha me indica lo que tengo que informar como documentación de soporte de post construcción y también viene aquí el o para saber si es un documento u otro por último vamos a ver unas recomendaciones generales antes de pasar directamente con camacol y con el auditor y esto es que y también con el certificador y esto es que los invitamos para que les dieran para que hablar unos cuantos minutos acerca de la experiencia que ellos han tenido y como errores comunes que se han generado en el proceso como para que ustedes puedan avanzar muy eficiente antes de pasar con ellos les voy a dar unas recomendaciones generales primero los nombres de los archivos no tienen idea de cómo nos ayudan o dificultan el proceso lo que están viendo en pantalla del lado izquierdo está simulando una documentación de un proyecto en donde nos regresaron la información del sistema eléctrico para documentar bombillos ahorradores al interior de las viviendas entonces si ustedes no ordenan los archivos se les va a ser más difícil al auditor identificar los archivos correctos o ustedes mismos después para recordar que fue lo que identificaron de esta lista de cuatro archivos se supone que dos son los archivos que se dieron en la primera ronda de revisión y los otros dos son la corrección es mucho más fácil que ustedes lo generen así tipo de nombre de proyecto la tipología de plano eléctrico uno plano eléctrico dos el auditor me dio comentarios tuve que volver a enviar la información no van a poder borrar lo que ya proporcionaron solamente subir algo nuevo entonces lo que les sugerimos es mantengan el mismo nombre del archivo pero con un revisión dos guión bajo o corrección guión bajo o algo similar para que identifiquen rápidamente qué es el archivo viejo y qué es el archivo nuevo también otras recomendaciones los planos deben de estar en blanco y negro sin grosores de línea evitar los hatches de tramas tienen que estar en formato horizontal por favor eviten el formato vertical y solo en color lo que el auditor quiera ver o una nube si hace falta que el auditor vea algo en particular y esto por qué hagan de cuenta que este es un archivo este es un plano de fachada en donde se van a indicar los diferentes tipos de sombra este es el plano normal este es el plano que recibe el auditor se supone que ahí estoy indicando dos tipos de sombra pero el yo al estar ocupando tramas en vez de hatches sólidos hatches se refiere a cuadros pintados de colores si yo lo recibo en color con tramas en vez de colores sólidos va a ser el auditor lo va a estar revisando si tiene una duda se las hace saber pero lo que va a generar es que el auditor va a poder trabajar pero se va a tardar más para poder revisar las cosas entonces es mejor dejárselo bien desde un principio yo no le mandaría el plano en la fachada como lo ven en pantalla aquí por ejemplo es dificulta la lectura por los colores y por los hatches otras veces que nos ha sucedido es que no colocan el rótulo lo dejan como un pantallazo de layout para y proporcionan ese como una imagen jpg es mejor proporcionarlo como un pdf con el rótulo nosotros en méxico le conocemos como pie de plano en colombia la conocen como mancheta así es como nos gusta que se vean los planos hace que sea mucho más fácil la lectura aquí si se supone que estamos documentando dos tipos de sombra creo que queda perfectamente claro cuál es la sombra número uno que son las ventanas de color verde tienen una condición de sombra particular y las de color magenta tienen otra condición de sombra muy particular entonces aquí ya tengo la mancheta el plano está en blanco y negro en color solamente lo que necesito ver y abajo indicado que es cada color para que el auditor no tenga que rebotar entre diferentes planos y tenga todo concentrado en un solo documento si se tiene que mandar más de un documento se puede enviar más de uno pero mientras más sencillo va a ser siempre mejor por ese tipo de cosas les decimos que los documentos queden en blanco y negro sin grosores de línea porque a veces se dificulta la lectura al grado de que aquí puedo identificar que tal vez sea un baño pero no me queda claro si es un baño o a lo mejor es una oficina entonces es mucho mejor sin grosores de línea en blanco y negro y como les decíamos solo en color lo que el auditor tiene que ver y aquí por ejemplo tengo una serie de lecturas en este plano en particular y estas lecturas el tipo de texto se incluyó mal en el ploteo del archivo en pdf y no se puede leer entonces los pasamos con primero con Camacol para que ellos nos estén platicando unos cuantos minutos cuáles son los errores que han visto constantemente que pueden si los atienden desde un principio les van a permitir a ustedes avanzar de una manera mucho más eficiente en su proceso los dejo con John adelante John John Villabona de Camacol Nacional y como lo mencionó David al comienzo de la de la videoconferencia nosotros somos el local partner de ECH aquí en Colombia bueno que errores comunes encontramos en el proceso de registro y de certificación bueno empecemos por el tema de registro clave lo que nos menciona David en tema de que generalmente se da registrar a los a los a los proyectos y pues nosotros aún así recibimos la la notificación de que un proyecto acaba de ser registrado pero dado que precisamente no se no hay una trazabilidad acerca de la cotización o acerca de digamos documentos más detallados del proyecto nosotros no le vamos a aprobar entonces en varias ocasiones ha pasado de que las personas lo enviaron a registro y pasaron 15 días 20 días y pues ya se perdieron ese tiempo que se puede haber adelantado todo el proceso de certificación con el proyecto en el tema de certificación dudas recurrentes es el tema de las tipologías que lo dejaba muy claro David Serna y David Domínguez al principio de esta videoconferencia es clave saber que el número de tipologías porque esto finalmente va a influir en el número en el precio final del proyecto tanto de derechos de 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 la auditoría en construcción y auditoría de diseño dado que se requiere una mayor demanda de trabajo revisar sobre el número de tipologías sobre el número de tipologías que está asignado al proyecto entonces generalmente tenemos proyectos que ingresan a nuestra base de datos con 7 tipologías y después de una revisión digamos ya directamente con cada compañía vemos que pasó de 7 pasa a 2 en unos costos diferenciales de más o menos 10, 20 millones de pesos que es supremamente digamos un valor considerable para certificar un proyecto y aquí va el segundo el segundo comentario y va más enfocado en la en escoger los aparatos hidráulicos del proyecto también nos ha llegado comentarios acerca de pues generalmente ya se tiene una concepción de cuáles van a ser esos aparatos hidráulicos que se van a que van a escoger para el proyecto y resulta que se debe considerar que existen unas curvas de caudal yo creo que de pronto va a profundizar tal vez más adelante un poco esto si unas curvas de caudal para poder asignar finalmente cuál va a ser o digamos estimar cuál va a ser el caudal durante la vida útil del aparato dado que en esta certificación siempre tiene la particularidad que se audita en sitio tenemos un auditor que va a campo y revisa que efectivamente los caudales que se plantean en diseño estén cumpliendo entonces ese ejercicio si es muy importante que lo tengan en cuenta saber qué tipo es cómo se manejan las especificaciones técnicas que son clave para lograr el proceso de certificación y un último y un comentario importante ya que ya David pasó el tema de identificación de registro del proyecto y cotización es cuando estamos usando la parte de diseño la pestaña de diseño es clave siempre colocar en el nombre del subproyecto el nombre con el cual ustedes desean tener el certificado tenemos algunos casos en los cuales se registra un proyecto tenemos el proyecto colocamos el nombre el nombre del proyecto colocamos un nombre Monserrate coloca Monserrate y en el tipo de su proyecto colocan ABCD o DF DF 21 o cualquier tipo de combinación de letras y cuando al final este proceso bueno nosotros en algunos casos llamamos la atención pero en otros casos no conocemos las expectativas de clientes han salido certificados con nombres que no estimaban que iban a salir los certificados entonces esto también es un cambio muy recurrente de unas lecciones aprendidas de las que tenemos digamos en la oficina constantemente de acerca de los cambios de nombre de los certificados dado que ya pasó todo el proceso de auditoría llegó a auditoría de construcción e inclusive ya pasó por certificador y cuando ya tiene el certificador ya impreso pues hace ser un cambio de nombre que digamos es un reproceso adicional y sobre todo con las expectativas del cliente que siempre espera recibir a tiempo la certificación bueno este es un resumen agradezco muchísimo la intervención gracias al equipo de Bancolombia es muy valioso lo que se está haciendo con este digamos con este webinar está bien plasmanado lo que se trata el proceso de certificación y claro un último llamado a todos los que están conectados el equipo de Bancolombia tiene su propio digamos trabajo para poder acompañar sus proyectos entonces tengan en cuenta que no están solos en este proceso desde Bancol también los estamos acompañando entonces es un trabajo que finalmente se trata de siempre generar el mejor servicio para todos ustedes y pues que la certificación sea una satisfacción para todos sus proyectos muchas gracias David muchas gracias John aquí voy a complementar un poquito a lo que se estaba refiriendo John con el nombre de el certificado es este dato en donde dice detalles de el subproyecto lo que diga aquí es lo que va a salir en ese certificado entonces ustedes pueden tener en el caso que yo tengo que se llama ejemplo Colombia mi proyecto se llama ejemplo Colombia y se puede y puede estar compuesto de tres de tres archivos de hecho porque tengo tres casas diferentes con una habitación con dos habitaciones y con tres entonces yo aquí puedo colocar proyecto Colombia guión tipo uno y así es como saldrá en el certificado hay veces que tenemos proyectos cuyos tipologías diferentes tienen nombres de flores nombres de piedras preciosas lo que ustedes quieran tener lo pueden colocar como ustedes le llamen en sus términos comerciales lo pueden colocar acá entonces también está con nosotros por parte del organismo certificado José Bonivento para que también nos comparte un poquito de la experiencia que él ha tenido en las cosas que nos han atrasado de vez en cuando vamos José adelante buenas tardes a todos muchas gracias David pues sí mi rol es ser el coordinador de todas las auditorías a nivel Colombia y Latinoamérica dentro de la empresa SGS primero antes de hablar de las lecciones aprendidas me gustaría pronto adicionar algo y es acerca del rol de SGS y esfera a nivel latinoamérica excepto Colombia porque en Colombia tenemos como lo habíamos explicado otra estructura a nivel latinoamérica nosotros esfera como certificador y SGS como el auditor es por ello que como comentaban anteriormente llegamos a un solo lugar y nosotros pues nos encargamos de toda la parte de certificador de la certificación y la auditoría de una forma en que no exista conflicto de intereses bueno entonces entrando en materia en cuanto a las lecciones aprendidas bastante recurrentes que son referenciadas en la presentación de la información de la documentación ya David habló algo como algo por el estilo como auditores no recomendamos aplicar o como como certificadores también no recomendamos aplicar el enfoque entre más documento mejor por lo contrario recomendamos presentar información de forma clara y que sea aplicable a la guía Edge información complementaria que ayude a aclarar y detallar es bienvenida por ejemplo narrativas descriptivas subrayar información relevante o mencionar algo en la página con una narrativa es muy posible que tenga mucha información y que de pronto que el certificador o el auditor mire algo en específico en un compendio de 20, 30, 40 páginas esto ayuda bastante para agilizar todo el proceso entre más clara y concisa es la información más rápida es la revisión para el auditor y el certificador recuerden que el feedback por parte del certificador y el auditor es realizado una vez se haya visto toda la documentación no la hacemos de forma parcial nosotros revisamos toda la información del proyecto y luego enviamos el feedback ¿qué quiere decir esto? que esto puede llevar el tiempo para toda la documentación revisar toda la documentación y si hay que realizar muchos ajustes pues mientras lo enviamos de vuelta y ustedes revisan toda la parte que necesiten ajustar se puede de pronto dilatar el tiempo de todo el tema de la certificación también así como lo mencionó David Cerna en algún momento toda la información es en PDF por tal motivo todos los planos deben contar con sus cotas y dimensiones como lo estaba mencionando para que podamos entender mejor la información así como sus respectivos rótulos y membrete entregar una ficha técnica sin que esta sea mencionada en la documentación de respaldo no confirma que van a realizar o que van a utilizar esta referencia ¿qué quiere decir? planos o narrativas que no digan que realmente van a utilizar ese aparato sanitario que montaron la referencia porque muchas veces montamos dos referencias o dos fichas técnicas disculpenme dos fichas técnicas de sanitarios pues necesitamos un respaldo donde diga que en efecto el proyecto va a utilizar tantos sanitarios de esa referencia la cual cargaron y tantos sanitarios pues de la otra referencia y así calcular pues el promedio ponderado antes de enviar la información adicionalmente se recomienda realizar un checklist detallado para garantizar que la información es entendible ¿qué quiere decir? David en algún momento mostró que en la guía se muestra cuál es la documentación que requerimos mostrar al auditorio y al certificador entonces que esta información garantizar antes de enviar que en efecto no tengamos eso el grosor que todo sea entendible que todos los archivos abran y que en realidad estamos cumpliendo con todos los requerimientos que está mencionado en la guía no obstante la certificación no es cuadriculada si no cuenta con algún requerimiento o documentación pero consideran que pueden mostrar alguna información complementaria que puede ser evidenciada de otra forma entonces se pueden contactar con el auditor que tiene ya ha asignado su proyecto y discutir esta situación y él pues le recomendará algunas alternativas para pues el cumplimiento de esta medida ¿sí? o sea no quiere decir que no pueden llegar a esta medida si ustedes consideran que tienen la información necesaria ¿sí? recopilar información temprana para la certificación post construcción nos puede ayudar muchísimo ¿por qué? porque para el certificador y para el auditor cuando están en el sitio o quieren ver más el proyecto hay muchos de los elementos que ya están o que no son visibles porque ya está construido ¿sí? las losas los muros lo que está compuesto el muro como tal el núcleo del muro cubiertas y demás no pueden ser visibles y la auditoría no es destructiva o no es invasiva entonces es bueno recopilar esa información temprana durante la construcción para que no tengamos ningún inconveniente y pues finalmente recordarles que todo en la certificación no utiliza en ningún caso utilizamos promedio normal sino que utilizamos promedios ponderados entonces para que lo tengamos en cuenta porque nosotros tenemos diferentes tipos de unidades diferentes tipos de unidades que a su vez tienen diferentes elementos que deben ser ponderados para que su peso sea coherente o el peso de la distribución sea coherente con lo que se está incluyendo en toda la documentación pues realmente no quisiera alargarme más creo que mi tiempo se acabó muchísimas gracias a todos creo que es una muy buena iniciativa y pues David regresamos contigo muchas gracias José también solicitamos el apoyo de uno de los auditores que está en Colombia nos pasó la lista que están viendo en pantalla algunas cosas ya las comentó José desde el punto de vista del auditor recuerden siempre ocupar las calculadoras que tienen la misma herramienta en algunos casos muy particulares eso lo averiguarán ustedes como lleven sus propios procesos ustedes pueden crear sus propias calculadoras pero generalmente ya te da una calculadora entonces eso les facilita mucho el tiempo sobre todo para hacer ponderaciones no como comentaba José no den solamente las fichas necesitamos la ficha y planimetría que haga referencia a esa ficha o al menos una carta que esté avalando que determinada ficha técnica que aplica para todos los baños por ejemplo cuando tienen muchos tipos de materiales en la pestaña de materiales en algunos casos te permite colocar hasta dos materiales si ustedes colocan más el tercer material lo tienen que agrupar en alguno de los dos cuya energía en bebida en los materiales más se le parezca para eso se van a apoyar en la guía de los materiales que lo vamos a ver un poquito más adelante a veces que tienen diferentes sistemas de aire acondicionado colocan el que tenga el mayor tonelaje y las demás fichas técnicas y las demás eficiencias de los otros equipos de aire por ejemplo que tengan un sistema centralizado apoyado en mini splits informan el centralizado y los otros dos mini splits los van colocando en las tablas en donde Edge va ponderando por ustedes la eficiencia y recuerden que el consumo de agua se debe de reportar a tres bares de presión eso es súper importante en la parte de diseño vamos a ver entonces ahorita una de las últimas fases ya lo que es el proceso de diseño como tal entonces vamos a ver primero lo que tenga que ver con el que es el certificado preliminar adelante David primero pues como hemos comentado el certificado para la certificación tiene dos etapas etapa preliminar y etapa de edificio construido etapa de postconstrucción cuanto al certificado preliminar es un certificado que corresponde a que el diseño del proyecto es decir lo que uno tiene en planos fichas técnicas memorias en sus diseños pues de cálculos de ingeniería puede cumplir con el 20% de ahorro en agua energía y en materiales una vez se obtiene esto pues es pues entrego un certificado preliminar que expira pues o vence 12 meses después de que el proyecto esté terminado o 36 meses después de que el certificado haya sido emitido la idea de ese certificado de diseño es que se pueda aprovechar de una forma sana para hacer mercadeo del proyecto nosotros pues desde eso entendemos la necesidad de poder promover los proyectos que sean que tengan los mejores standards medioambientales y justamente se busca que en la fase de diseño se obtenga esta certificación para que los posibles clientes o los clientes ya existentes del proyecto sean conscientes de los ahorros la documentación requerida a nivel general pues para para el diseño creo que a lo largo de la presentación la hemos visto pero lo que necesitamos es el paquete ejecutivo que el paquete ejecutivo lo que comprende son planos arquitectónicos que incluyen las plantas cortes fachadas renders e imágenes del proyecto planos hidráulicos con las fiestas técnicas de todos los aparatos sanitarios planos eléctricos con las fiestas técnicas de iluminación los planos de área acondicionada en caso tal de que existan e igualmente también las memorias de cálculo en el caso tal de que se tenga una instalación sobre fotovoltaica o de cualquier otro sistema de generación de energía in situ esa es la la información genérica que se suele requerir ahí quiero hacer énfasis pues como lo decía José Bonivento y como lo comentó también David Dominguez anteriormente es muy importante que los planos estén correctamente acotados porque esta es la información que finalmente van a poder revisar los auditores entonces es muy importante que tengan las recomendaciones que hemos hecho en cuanto a presentación acotas a el formato de los planos de tal forma que evitemos consultas de los auditores lo que nosotros buscamos con esta presentación es que el proceso de certificación sea lo más directo posible eso sería lo que comprende para diseño en cuanto al subir la información al diligenciar los formatos de diseño cuando entramos al formato del proyecto tenemos una pestaña que es la pestaña de diseño en la cual hay una serie de información que tenemos que ir cargando que la vemos aquí toda detallada que son el subproyecto la ubicación las áreas del proyecto los diferentes sistemas de climatización del edificio y también algo que ya comentó David de una manera preliminar anteriormente como los casos de la línea base pues cuáles son lo que se presume o lo que se asume mejor dicho para la línea base al igual que las temperaturas normalmente cuando se va a hacer esta fase de la diferencia cuando se va a hacer el diseño del proyecto cuando se va a hacer la cargar la información de la herramienta en el software de Edge es muy importante que tengamos claro qué es un proyecto y qué es en su proyecto entonces aquí por ejemplo estamos viendo un proyecto cuando uno tiene un proyecto que es un proyecto de usos mixtos como lo estamos viendo en la imagen superior eso sería compuesto por un edificio de oficinas un edificio de viviendas un centro deportivo y otro edificio de viviendas en este caso lo que buscamos es que cuando se va a certificar se certifica todo el proyecto como tal entonces buscamos siempre generar un proyecto y dentro de ese proyecto una serie de subproyectos en este caso tendríamos un subproyecto que correspondería a las oficinas dos subproyectos que corresponderían a los diferentes tipos de viviendas en este caso como mostramos al principio también seguramente según el número de habitaciones van a tener diferentes tipos de viviendas y en este caso específico estaríamos teniendo un subproyecto que equivaldría al centro deportivo es muy importante que se tenga toda esta clasificación y que tengamos claro que todos estos subproyectos componen un proyecto porque al final lo que estamos buscando es que se certifique el proyecto como tal y cada uno de los subproyectos pues tenga sus especificidades nada más quiero complementar algo en el caso de los usos mixtos se pueden certificar de hecho cualquier tipo de proyecto se pueden certificar parcialidades por ejemplo si este el edificio de oficinas quisiera certificar solamente un nivel o una oficina dentro de un edificio especulativo o la mitad de la torre es posible en el caso de usos mixtos a lo mejor queremos certificar las oficinas y las viviendas pero el centro deportivo no entonces también esa es una posibilidad que les brinda Edge certificar parcialidades dentro de un tipo de proyecto o de diferentes subproyectos certificar solamente algunos de ellos en cuanto al subir la información o la información que estamos requiriendo para definir el proyecto en la fase de diseño lo primero es saber los detalles del proyecto el nombre del proyecto la ubicación la cantidad de edificios quien es el titular el correo del titular toda esta información es la información que va a quedar registrada en la plataforma de Edge para tener la comunicación directa con el cliente del proyecto aquí en esta imagen en esta diapositiva estamos mostrando todos aquellos campos que son requeridos para poder hacer el registro del proyecto para poder hacer el diseño de un proyecto mejor dicho bajo la herramienta y es supremamente importante que seleccionemos todos estos si ustedes ven aquí en la parte derecha superior tenemos una parte que es compartir con inversores o con bancos que es importante siempre en este caso si ustedes ya saben que su intención es obtener un financiamiento especial o buscar un financiamiento oportuno para este tipo de iniciativas por favor aquí seleccionar que va a ser compartido con los bancos o con los inversores es importante aquí lo importante es la información que está requerida es resaltar todo lo que está en asterisco si falta algo de esta información la herramienta no nos va a dejar seguir adelante no nos va a dejar guardar el archivo entonces es importante que todo esto que estemos aquí identificando lo hagamos de cara pues a tener un poco claridad en qué consiste los campos siempre hay unas dudas que este campo que estamos resaltando en este momento que es el multiplicador del subproyecto para el proyecto normalmente no se entiende qué es para que ustedes lo entiendan este valor representa el número de veces que la porción del edificio modelada en un archivo se repite es fundamental para que se pueda calcular el área total del proyecto porque normalmente cuando uno tiene un proyecto que se está repitiendo digamos cuando son viviendas aisladas viviendas unifamiliares multifamiliares uno lo que tiene lo que está modelando es una casa de esas y lo que tiene que decir es cuántas casas son iguales para que se pueda de esta forma tener esa caracterización de una forma diferente otra fase que es supremamente importante es también identificar qué fase en qué etapa de certificación estamos si es una certificación preliminar o una certificación de postconstrucción en este caso como decía David cuando uno tiene un proyecto que está ya muy avanzada en la fase de la construcción o que ya está construido uno puede directamente optar a hacer una certificación en la fase de postconstrucción en caso tal de que los diseños todavía no estén tan avanzados pues siempre vamos a identificar que es un edificio en diseño preliminar que en el cual entendemos que todavía está pendiente de algunos ajustes en su diseño y lo otro que es importante es identificar qué tipo de su proyecto es que es identificarlo como una nueva construcción o como renovación pues creo que también David lo comentó pues al principio EDS como tal tiene la posibilidad de uno certificar nuevas edificaciones o renovaciones o rehabilitaciones de edificios existentes lo otro que es supremamente importante también cuando estamos haciendo esta caracterización es hacer pues identificar cuál es la ciudad donde va a estar ubicada el proyecto como decía David en el caso de Colombia tenemos pues pues bastantes ciudades no recuerdo no me haría cuántas ahora pero pues tenemos muchas identificadas cada una de las ciudades está identificada por dos principales parámetros que serían lo que tiene que ver con la climatología con las temperaturas medias mensuales con el régimen de lluvias y lo otro que se está caracterizando también en lo que tiene que ver con la ciudad es la latitud del proyecto que esto nos está diciendo también cómo es la incidencia del sol en el proyecto específico y algo que es muy importante también es definir cuál es la categoría de ingresos de los proyectos en el caso de Colombia la diferenciación es bastante simple porque cuando un proyecto es vivienda de interés social o interés prioritario se habla de categoría de ingresos bajos cuando es un proyecto de estrato 1 o estrato 2 es un proyecto que es medio inferior cuando es de estrato 3 o estrato 4 va a ser medio superior y cuando es estrato 5 o estrato 6 va a ser de una categoría de ingresos alto esto es sumamente importante definir porque también como lo comentó David al principio esta caracterización de la categoría de ingresos va a incidir en la definición del edificio de línea base y por consiguiente va a incidir en los ahorros que puede obtener el proyecto adicionalmente en el caso de Colombia también es muy importante tener esto definido porque cuando se vaya a identificar cuáles son los ahorros que se van a tener es importante saber con respecto a la resolución 541 del Ministerio de Vivienda cuáles son los ahorros que deben aplicar para este tipo de proyecto en los otros países en los países de Centroamérica la definición de cuál es la categoría de ingresos es un criterio que tiene cada equipo de diseño sin embargo se debe justificar porque un edificio es de categoría de ingresos bajo medio superior medio inferior o alto es importante que eso se tenga muy claro y que desde el principio se deje definido porque esto es un punto de partida que si se modifica pues va a ver resultados de los ahorros obtenidos otro tema específicamente para lo que tiene que ver con las viviendas con un proyecto residencial algo que es importante definir es saber si el proyecto corresponde a casas aisladas o si corresponde a edificios en altura esto es importante porque el comportamiento de los proyectos a nivel térmico a nivel de incidencia de la radiación solar de transferencia de calor va a depender mucho de si es un edificaciones verticales o horizontales como se denomina en Sudamérica principalmente otro tema también aquí importante cuando se están definiendo las características de los subproyectos siempre se pide cuál es la ocupación que va a tener cada unidad de vivienda como norma general lo que uno suele utilizar es que siempre es el número de habitaciones más uno esa es una norma general si por algún motivo en el diseño ya se contempla que la ocupación va a ser diferente pues se debe indicar esa pero como norma general es habitaciones más uno y lo otro que también se debe caracterizar aquí en esta fase son las áreas para las áreas específicas dentro del apartamento o dentro de la vivienda que serían el área a los metros cuadrados del dormitorio de cocina sala comedor y baño es importante pues que todas las mediciones de estas áreas se hagan como se define en el manual pues en la guía de usuario de EDS es decir que se deben definir las áreas excluyendo la pared exterior y lo que son las áreas entre los espacios interiores se debe trazar la línea para medir las áreas por el medio de los muros divisores interiores y algo que es importante también aquí es que estas áreas que vamos a incluir aquí para dormitorios cocinas para todo esto son áreas que están definidas con base en las medidas ponderadas según las tipologías de vivienda que se estén pues que se hayan definido para la certificación adicionalmente se deben documentar de manera especial los factores que tienen que ver con la longitud de pared externa y con el área del techo ahora ya vamos a explicar esto en detalle pero estos dos factores son supremamente importantes porque de estos dos son los que dependen como el intercambio de calor del edificio con el clima porque mientras uno tenga una fachada más expuesta o mientras uno tenga una cubierta más grande pues va a tener una mayor incidencia a la radiación solar y va a tener unas mayores o menores pérdidas de calor y estos valores inciden notablemente en cuáles son pues en el comportamiento pues en los ahorros energéticos obtenidos en el proyecto por último también les está preguntando cuál es el número de pisos esto se refiere al número de pisos en donde se encuentra la tipología que se está documentando un ejemplo es un edificio de 10 niveles en donde el décimo nivel es la tipología de vivienda número 2 un penthouse a lo mejor de 500 metros y los niveles 1 al 9 a lo mejor son apartamentos de 40 metros cuadrados entonces en el ejemplo 1 para informar si estamos documentando el ejemplo del penthouse el nivel sería 1 porque el penthouse se encuentra en un solo nivel y en el subproyecto o archivo de hecho número 2 o tipología número 2 que son los apartamentos de 40 metros cuadrados colocaríamos 9 porque se encuentra en el nivel 1 al 9 correcto por último vamos a ver lo que comentaba David que estos se documentan de manera especial esto si les va a impactar bastante como decía David la manera que fluctúa la energía se gana calor o se pierde calor por ende la necesidad que hay para enfriar o calentar el espacio se ve modificada entonces lo que se refiere a metros lineales por piso se refiere exactamente a eso cuántos metros lineales nosotros tenemos en fachada metros lineales de fachada para el subproyecto entonces en el caso de las casas es prácticamente corresponde a el perímetro entonces se saca los metros lineales de cada uno si hubiera entradas o salidas se considera también esas entradas y esas salidas y se calcula el dato recuerden que les está preguntando metros lineales por piso entonces es la sumatoria de todo si tienen si tienen dos niveles se sacan los metros lineales del piso 1 más los metros lineales del piso 2 se saca el promedio y ese es el dato que tienen que informar en el caso de casas que sean juntas o sea que estén pegadas o apartamentos se tiene que sacar la sumatoria de todos los lados solo de la tipología y se va a dividir entre el número de casas y lo mismo sucede para los apartamentos o sea sacar los metros lineales de los apartamentos dividirlo entre la cantidad de los apartamentos y listo por último el área de la cubierta este es muy importante y este es uno de los de las medidas que generalmente se documentan de manera incorrecta aquí me está preguntando cuál es el promedio del área de cubierta para la tipología vamos a ver el ejemplo número uno tenemos un edificio de seis niveles lo que se ve del lado izquierdo es la planta la planta de techos del lado derecho es una fachada entonces aquí tenemos un ejemplo de seis apartamentos todos son iguales le llamamos apartamento tipo A y las cubiertas pues son estas dos es la cubierta que le corresponde a este apartamento y esta cubierta es de este apartamento entonces tenemos 60 metros cuadrados de una cubierta 60 de la otra tenemos 120 metros cuadrados lo dividimos entre la cantidad de los apartamentos nos da 20 metros cuadrados el dato que fue 60 más 60 total 120 dividido entre la cantidad dividido entre 6 me da 20 20 es el número claro que yo debo de ingresar en el formato de hecho ejemplo número 2 un poco similar a lo que les estaba explicando lo de el penthouse en este caso yo tengo el mismo edificio pero los dos apartamentos que están por arriba son la tipología A y los que están aquí abajo son la tipología B en este caso la tipología B como pueden ver no tiene cubierta expuesta al sol porque encima de esos apartamentos está la tipología A en este caso cuando yo esté documentando la información para la tipología B debo de decirle que no tengo cubierta para decirle a Edge que no tengo cubierta el valor que se debe de colocar es 0.01 el archivo que será tipología A lo coloco con el cálculo que me dé y el tipo B coloco 0.01 por último me está preguntando también área común y esto es solamente para los apartamentos en el caso de proyectos que sean casas y no apartamentos no me lo pregunta me está solicitando informar cuáles son los metros cuadrados de área común que tengo por cada apartamento entonces lo que se debe de hacer es calcular todas las áreas comunes en este caso es el ejemplo visto en planta de dos apartamentos y lo que está en medio son las escaleras entonces yo debo de calcular todos los metros cuadrados del área común y lo divido entre la cantidad de apartamentos que comparten esas áreas comunes definan el área común como todo lo que puede ser visitable por los usuarios y que no requieran un permiso especial para visitar y es algo que se encuentre cubierto esto incluye por ejemplo áreas sociales amenidades escaleras de emergencia pasillos lobbies de los elevadores amenidades que sean cubiertas una piscina por ejemplo que está al exterior eso no se cuenta como una amenidad si no nos multiplicaría demasiado nos saldría un proyecto demasiado grande es solo lo que sea común visitable y que se encuentre cubierto por muros y una cubierta en el caso de que tengan dudas también pueden revisar los facts pueden revisar la guía del usuario preguntarnos a nosotros a través de sugerente de cuenta otro tema importante es que en la pestaña de diseño nos pregunta cuáles son los sistemas que tiene el edificio esto mediten en esto si ustedes en su proyecto lo dimensionan lo especifican lo compran y lo instalan la respuesta la respuesta es que sí si solamente dejan puntas o preparaciones para que el usuario final coloque sus sistemas la respuesta es que no y me está preguntando si incluye aire acondicionado o si incluye calefacción recuerden que en la última parte en los supuestos para la línea base del lado derecho es donde tienen que colocar los datos de temperatura mensual promedio solamente en el caso lo hemos ocupado muy pocas veces pero en el caso de que lo requieran en esta parte es donde tienen que informar además de proporcionar la documentación de soporte en donde diga cuál es la temperatura promedio porque es que están documentando lo que ustedes tienen recuerden opción número uno colocar la ciudad más cercana si la ciudad más cercana no sentimos que nos está dando la climatología correcta porque dependiendo del tipo de clima son los porcentajes de ahorro que da entonces seguimos indicando la más cercana pero al mismo tiempo informamos esto en un caso muy específico en Colombia nos ha sucedido en la ciudad de Medellín cuando los proyectos se encuentran en la ciudad cercana de Río Negro y también es muy importante que informen cuál es el sistema con el cual se está calentando el agua si ustedes dejan en este caso en particular si ustedes no están colocando un calentador pero le están dejando una toma trifásica para que coloquen su propio calentador eléctrico se colocaría se dejaría electricidad o si ustedes están dejando un punto de gas natural se coloca gas también existe la posibilidad de seleccionar ninguno pero ninguno quiere decir que en este proyecto jamás va a existir el uso de agua caliente y eso incluiría que no exista tubería de agua caliente y que no se puede colocar una ducha eléctrica en el propio baño que son comunes en Colombia recuerden revisar siempre la guía del usuario ahí les va a estar explicando absolutamente todo qué es lo que se debe de colocar en cada uno de los datos como ustedes pudieron notar lo que estamos explicando en la pestaña de diseño se enfoca mucho para vivienda que es la mayor cantidad de proyectos que se están generando con Edge son de vivienda pero la temática de llenado es la misma para todos los demás tipos de proyectos se deben de informar áreas se deben de informar parámetros operativos para saber qué es lo que tienen que llenar ahí la verdad es que Edge es muy claro en lo que solicita pero si siguen habiendo dudas revisen los fax o revisen también la guía del usuario para saber qué es lo que tienen que llenar en cada rumbo vamos a ver las medidas recuerden que todo lo que tenga un asterisco ya lo mencionamos anteriormente pero lo retomamos acá vamos a ver energía agua y materiales las que tengan un asterisco son obligatorias recuerden que a pesar de que tenga un asterisco si no lo tienen como por ejemplo aire acondicionado entonces no la seleccionen y recuerden que el número que se encuentra después de los guiones son sugeridos no significa que tienen que tener a fuerza ese consumo puede ser más puede ser menos puede ser un mejor desempeño o un peor desempeño el caso es que informen lo que tienen todo lo que tenga un asterisco vamos a ver todo lo que tenga que ver con energía una de las preguntas que generalmente nos ha salido es la diferencia entre fachada y envolvente aquí se está refiriendo a qué porcentaje de vidrio yo tengo en mi fachada y se define realmente como envolvente la fachada es lo que yo veo por fuera la envolvente es lo que me divide el interior del exterior en el caso que están viendo por ejemplo en esta este pequeño espacio que está aquí ese son David ¿me puedes recordar cómo es que se les llaman en Colombia? nosotros en México los llamamos pretiles o los llamamos muretes en Colombia ¿cómo se les dice? Diltels sino en fase de la memoria ¿no? ¿perdón? los dinteles sino en fase de la memoria ¿no? correcto entonces son los pequeños muros que se extienden sobre las cubiertas para que si uno está caminando sobre el techo no se caiga entonces eso es fachada pero se encuentra al exterior no me divide el interior del exterior entonces aquí lo que me está pidiendo Edge es número uno ¿qué es envolvente y proporcionar el área y número dos cuánto es el vidrio y proporcionar esa área también no se toman en cuenta pretiles o muros de puntos fijos en este caso por ejemplo lo que estamos informando en color azul sería mi envolvente si esto que está aquí pertenece a un punto fijo entonces esto va a quedar excluido punto fijo nosotros en México lo conocemos como el core en los demás países también lo pueden conocer como punto fijo probablemente y todas las ventanas la línea azul está indicando lo que es envolvente también se le conoce como fachada bruta fachada bruta no es fachada sólida y ahorita van a ver un ejemplo de eso recuerden también que cuando estén calculando todos los muros tienen que incluir todos aquellos que no se vean en los planos como por ejemplo en el dibujo que teníamos de dos apartamentos esto que está aquí es un muro que me divide el interior del exterior es envolvente y pudiera ser que no se vean los dibujos o en los cortes estas fachadas también tienen que ser consideradas entonces ustedes tienen que calcular todos los metros cuadrados de la superficie de vidrio y todos los metros cuadrados de la superficie de pared bruta los buitrones o volados como los conocemos en México en donde corren todas las ingenierías en donde corren por ejemplo tuberías para suministrar agua esos no se consideran dentro de la fachada y en el caso de que ustedes tengan puertas si las puertas consideran una ventana la ventana si se debe de considerar como como vidrio si la puerta es sólida se considera como fachada bruta entonces ustedes van a tener este es un ejemplo de una de las calculadoras en donde está se estarían informando cuáles son todos los datos lo primero que me está pidiendo es superficie de la pared fachada bruta no es lo mismo que fachada sólida fachada bruta es toda la fachada ok este y en el siguiente nos está pidiendo fachada vidriada en este caso por ejemplo si yo tengo una fachada de 100 metros cuadrados y coloco aquí la sólida y el vidrio me estaría calculando un porcentaje de vidrio del 16% aquí no debo de informar el sólido aquí debo de informar la fachada completa en este caso sería 100 y 14 y la cantidad de vidrio la proporción baja nos hace falta María nos hace falta varias diapositivas cortamos aquí y continuamos en una segunda edición o cómo lo cómo lo manejamos para respetar entonces el tiempo de nuestros invitados podemos dejar aquí en este espacio y lo que podemos hacer es complementar el video adicional que vamos a tener disponible para todos ustedes en nuestra página web al correo electrónico les estaremos informando dónde va a quedar alojado todo este video con toda la información técnica que nos han brindado hoy David Domínguez y David Serna y ahí podemos hacer todas las consultas y adicionalmente todos los documentos anexos que vamos a tener para poder aportar más a este conocimiento técnico que nos han brindado el día de hoy entonces les recordamos diligenciar la encuesta para quienes puedan acompañarnos en la página superior en la parte superior derecha de la plataforma encuentran la encuesta nos pueden dar ahí las recomendaciones y todo lo que deseen saber adicional y adicionalmente las preguntas que estuvimos contestando durante el video pueden también reforzar con sus gerentes de cuenta o escribirnos para poder complementar esta información entonces dejamos por aquí en este momento les damos las gracias por haber acompañado este espacio sabemos que es un conocimiento técnico de mucho valor esto es una asesoría especializada en la certificación Edge y quedamos completamente disponibles para que a través de sus gerentes de cuenta nos contacten y poder acompañar estos procesos bueno vamos a continuar con el seminario anteriormente nos quedamos en una medida de energía vamos a continuar con las diferentes medidas que hay también ahí agua materiales y con el tema de la auditoría de post construcción cómo quedaría el análisis de esta ventana de esta sombra para mí es la ventana tipo 1 debo de informar su orientación vamos a decir que es la orientación sur el área de la ventana es 8.64 metros que es el área de todas las ventanas que tienen esta condición de sombra y le digo yo tengo una protección horizontal porque es un elemento horizontal sobre la ventana y la proporción que tienes de la cuarta parte .30 es la cuarta parte de 1.20 creo que con este ejemplo va a quedar mucho más claro vamos a ver tres ventanas yo tengo una ventana con una altura de un metro y con una profundidad de 25 centímetros entonces mi tipo de protección es horizontal la voy a llamar tipo 1 ventana con protección horizontal de la cuarta parte la cuarta parte porque la protección es de 25 centímetros es que está protegiendo una ventana de altura de un metro ¿cómo se vería esto en la calculadora de Edge? así tipo de ventana 1 orientación de la ventana norte o la orientación que le corresponda área D la ventana un metro cuadrado si yo tengo 10 ventanas iguales no debo de hacer 10 ventanas diferentes el área la informo de manera agregada y en vez de colocar un metro cuadrado colocaría 10 metros cuadrados tipo de alero horizontal profundidad de alero es la cuarta parte y solito me va calculando el porcentaje de la sombra en el siguiente tipo de sombra que es la ventana horizontal yo tengo que entender la protección horizontal en ambos lados si la tengo solamente en un lado Edge no la puede calcular si lo quisieran hacer tendrían que hacerlo por fuera con algún software de análisis de sombra que les arroje datos duros como porcentaje de sombreado al año lo más fácil es dejarlo con las tablas que tiene Edge entonces en este caso yo tengo protecciones a los costados de la misma característica tengo 25 centímetros de profundidad y aquí me lo pide evaluar con respecto al ancho entonces yo tengo una ventana que es la tipo 2 con orientación al norte con el área de la ventana un metro cuadrado mi alero es vertical y tengo una relación de la cuarta parte es decir la profundidad de los elementos verticales que me dan la sombra es la cuarta parte del ancho de esta ventana y por último tienen que mantener consistencia y ahorita los van a ver en una tabla aquí también se documentan las ventanas que no tienen sombra no vayan a documentar únicamente las que sí tienen sombra ¿por qué? porque Edge va a hacer un cálculo del porcentaje de la eficiencia que está generando la sombra sobre las ventanas incluyendo las que no tienen sombra entonces en este caso yo tengo la tipo 3 que también se encuentra al norte tengo un metro cuadrado de ventana y coloco sin cornisa y aquí ya me va calculando el porcentaje de sombreado anual que en este caso es cero en el caso de la vertical me dio punto 16 en el caso de la horizontal punto 35 un poco más abajo que no se ve en esta pantalla me da un ponderado un promedio ponderado del sombreado de todas las ventanas otra cosa importante es que tienen que informar en qué latitud se encuentran por ejemplo Bogotá creo que se encuentra en la latitud a lo mejor creo que en la 4 Bogotá Medellín está entre latitud 4 o 5 más o menos ustedes se encuentran en el rango de 0 a 9 Ecuador por ejemplo es 0 entonces ustedes tienen que colocar el rango de la latitud que tienen y el hemisferio en el que se encuentran esto para que vaya calculando de manera correcta cuál es la sombra mientras más se alejen del Ecuador y dependiendo del hemisferio norte o sur la cantidad de sombra va a ser diferente entonces este 0.35 en una latitud puede ser 0.59 y es muy importante que el área total de las ventanas por favor noten como aquí abajo me está indicando todos los metros cuadrados de todas las ventanas este dato debe de ser consistente con los metros cuadrados de sombra de la calculadora de la primera medida que es cantidad de vidrio en fachada no puedo documentar en una medida 100 metros cuadrados de ventana y en otra medida 30 metros el error que hemos encontrado mucho es lo que les comentaba no metan las ventanas que no tienen sombra y tienen que hacer este set de ventanas por cada orientación una ventana igualita por ejemplo al norte que tiene un metro cuadrado alero horizontal de la cuarta parte me da un sombrero de 0.35 la misma ventana colocada al este un metro cuadrado alero horizontal de la cuarta parte no me da 0.35 me da 0.27 entonces tengo que analizar la condición de sombras por cada orientación un set de ventanas al norte con sombra sin sombra con sombra vertical etcétera etcétera todas las que tengan y se generan su set la tipo 1 tipo 2 tipo 3 se pasan al este es la tipo 4 tipo 5 tipo 6 se pasan al oeste o los puntos cardinales medios o lo que tengan y recuerden que este valor debe de ser consistente con cantidad de vidrio en fachada este es un ejemplo de cómo es que se debe de ver este plano en donde aquí tenemos claramente cuál es el tipo de ventana identificadas de acuerdo a los colores tenemos 6 tipos de ventanas en una sola fachada debo de tener las cotas y el auditor tiene que asegurarse que la condición de la ventana se cumple entonces tienen que acompañar ese corte probablemente perdón esa fachada con probablemente algún corte o alguna planta les estamos mostrando solamente el ejemplo de cómo se vería el corte perdón la planta la fachada perdón la fachada entonces en esta fachada ya que se ve un poquito más grande y que pueden apreciar mejor los colores nos vamos a acercar a estas ventanas que están por aquí y debo de tener el ancho de la ventana y la altura de esa ventana y acompañado con alguna con algún corte o con alguna planta en donde se vea la profundidad del elemento que me está dando la sombra entonces esta medida tienen que tener sus fachadas indicando las diferentes condiciones de sombra el tipo con qué tipo de protección el área acompañado con todas sus cotas y el extra que podría ser un corte de una planta para confirmar que la condición de sombra efectivamente es la cuarta parte o la tercera parte ventilación natural es una medida que nos da mucho ahorro y aquí generalmente se genera se hace un error que lo hemos visto consistente en muchos de los proyectos yo tengo diferentes tipos de ventilación puedo tener ventilación de un solo lado puedo tener ventilación cruzada o ventilación en espacios divididos siempre y cuando yo tenga una apertura franca yo puedo ventilar por ejemplo una cocina a través del cuarto de ropas o del cuarto de servicio como lo conocemos en México siempre y cuando no exista una puerta si existe una apertura que comunica los dos espacios ese espacio siempre tiene que estar abierto una ventana más bien un vano si me asegura que ingrese el aire de un lado por ejemplo por el cuarto de ropas y salga por la ventana si nosotros tenemos una puerta vamos a asumir que la puerta está cerrada y entonces no puedo tener ventilación cruzada es muy importante revisar también las áreas de todos los espacios porque Edge me pide dos cosas el dimensionamiento del espacio y el tamaño de la ventana el tamaño de la ventana se refiere al tamaño de la apertura o lo que abre recuerden que generalmente cuando tienen ventanas a veces la mitad de la ventana es fija y la otra la otra mitad es deslizable entonces la que me está generando la ventilación es solo la que abre la fija no genera ventilación natural si se documenta en sombras si se documenta en cantidad de vidrio en fachada pero no se documenta en ventilación natural porque la ventana fija no está ventilando y tienen que revisar cuáles son los espacios que tienen que ventilar eso también lo pueden revisar en la guía del usuario en esta tabla en donde me dice para proyectos de tipo vivienda si van a aplicar esta medida tienen que cumplir en dormitorios en la sala en la cocina y en el estudio no hace falta en baños si les falta alguno de estos espacios no pueden documentar la medida es del tipo tienen que documentarlo todo o no lo pueden documentar en hotelería les puede pedir en pasillos como una medida en habitaciones en donde están los huéspedes como otra medida muy diferente hay dos tipos de medidas distintas de ventilación lo mismo sucede con comercio oficinas hospitales entonces tienen que identificar número uno en qué espacios dependiendo de mi tipo de proyecto me va a estar solicitando ventilación natural si quiero aplicar a esta medida recuerden que no se acepta cumplimientos parciales si dos habitaciones solamente una ventila natural y la otra no o no me da el tamaño de la ventana entonces ya no la puedo documentar no puedo documentar la medida completa y les pide las dos condiciones tamaño de la ventana y dimensionamiento del espacio ¿qué es el dimensionamiento del espacio? es la primera condición y es un radio esto indica qué tan profundo puede ser el espacio con respecto a un radio y ese radio se define por la cantidad de ventanas es decir un espacio con una sola ventana de un lado tiene un radio de 1.5 esto quiere decir que si yo tengo una altura libre de nivel de piso terminado a plafón de 3 metros de altura yo puedo tener un espacio hasta de 4.5 metros de profundidad que se mide de la ventana hasta el muro que está enfrente de esa ventana ese es el radio de 1.5 tengo 3 metros de altura yo puedo tener en profundidad 1.5 veces esta altura que son los 4.5 metros o en 250 puedo tener 3.7 cuando tengo dos ventanas en un solo lado mi radio se convierte en 2.5 y cuando tengo dos ventanas en ventilación cruzada el radio crece hasta 5 y la siguiente condición que tengo que cumplir es el tamaño de la ventana el tamaño de la apertura y eso es un área con respecto al piso al área útil del espacio entonces por ejemplo en habitaciones yo tengo que tener un 20% de apertura esto significa que si yo tengo un espacio de 3 por 3 metros quiere decir que tengo una habitación de 9 metros cuadrados necesito un 20% de ese espacio en apertura es decir necesito una ventana que abra en 1.80 metros aquí este es un ejemplo de cómo es que se debe de ver llena la calculadora de esta medida les tienen que indicar cumplimiento de todo aquí tengo una habitación que se va a llamar dormitorio tiene una ventilación está ventilando de manera natural con un solo lado tengo la profundidad del espacio con la altura lo que me permite el que yo tengo realmente y esta es la primera condición la segunda condición es el área de la apertura en donde medice el tamaño del espacio mi área es 8.75 mi ventana está ventilando en 36 metros cuadrados yo necesito 1.75 no estoy cumpliendo si yo esta ventana la hago más grande entonces en vez de tener .36 tengo 1.75 metros cuadrados de apertura quitando el fijo entonces ya está cumpliendo y aquí lo pueden confirmar con esta pequeña palomita que está aquí con este chulito en color verde la siguiente medida es el aislante térmico que puede estar en cubierta en techos o en paredes externas aquí básicamente lo que está solicitando es el valor térmico el valor térmico se expresa como valor U y ustedes lo deben de calcular y el valor U se calcula en base a todos los diferentes componentes que tiene un muro o una cubierta cada material tiene su propio valor térmico si ustedes no tienen el dato del conjunto completo por ejemplo yo puedo tener un muro con un recubrimiento en yeso y a lo mejor al interior un acabado a lo mejor con mármol o con cualquier tipo de material yo tengo que calcular el valor U no solo del ladrillo sino de todos los componentes que tienen el muro el adhesivo el acabado final el ladrillo etcétera 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 se pueden ocupar se pueden apoyar ustedes con la calculadora que tiene Edge ustedes tienen que informar proporcionar un detalle indicando todos los materiales con las cotas para saber el grosor del material y van informando los diferentes tipos de materiales que tienen aquí por ejemplo estoy informando una pared de concreto informo concreto de tal grosor Edge calcula por mí el valor U el siguiente material sería a lo mejor un aislante térmico que puede ser el fomular ingreso los datos térmicos y Edge calcula por mí aquí estoy sacando el valor U de un muro en donde ese muro se compone de concreto más aislante térmico perdón tienen que hacer una calculadora por cada tipo de muro si tienen un muro en donde solamente sea concreto es una calculadora diferente no los pueden mezclar lo mismo sucede tanto con paredes como con cubiertas aquí es el mismo tema aquí tenemos un ejemplo donde tengo muchas capas tengo tablas de fibrocemento con un aislante térmico en unicel como lo conocemos en México y copor en Colombia otra tabla de fibrocemento más aparte unos lúbers plásticos con una pequeña capa de aire todo esto que está aquí yo debo de informar los grosores a través de un detalle y esta calculadora tiene que tener la misma cantidad de materiales que se ven en el detalle y el mismo grosor informado con el detalle después tenemos la medida de vidrio de baja emisividad lo que nos está pidiendo es valor U que debe de ser el valor U del vidrio más el marco aquí un error que generalmente hemos visto es que la ficha técnica que se proporciona por el fabricante del vidrio te da el valor U del vidrio pero debe de incluir el marco también para saber cómo calcular el valor U del sistema completo que es vidrio más marco por favor lean en la guía del usuario en la medida vidrio de baja emisividad y el segundo valor que me solicita es el SHGC o solar heat gain coefficient o coeficiente de ganancia de calor solar ese valor es únicamente del vidrio y ese viene informado en la ficha técnica hay veces que se encuentra como valor G si les proporcionan el coeficiente de sombra el SHGC se obtiene de multiplicar el coeficiente de sombra por .86 ese es el valor SHGC también conocido como valor G existe otra medida que se llama vidrio de alto rendimiento térmico es exactamente la misma medida la única diferencia es que este es un vidrio doble la medida anterior era un vidrio de una sola capa o sea una sola hoja de vidrio que estos generalmente son los vidrios entintados son los vidrios que se les coloca a una película la siguiente medida es cuando tengo dos vidrios esto puede ser laminados o paneles que algunos los conocen como duo vents en donde tienen vidrio una capa de aislada al vacío y luego otra capa de vidrio esa es la diferencia entre los dos este es para un vidrio doble y generalmente son mucho más eficientes luego tenemos la caldera de alta eficiencia para agua caliente aquí lo único que se refiere es cuál es el porcentaje de eficiencia que va de 0 a 100% cuál es el porcentaje de eficiencia del calentador de agua recuerden que tiene que ser concordante el combustible para calentar el agua si ustedes lo dejaron como que el combustible es electricidad y están informando una medida que es calentador de agua y el calentador de agua considera gas no les va a reportar ahorro porque no cambiaron en la pestaña de diseño en los supuestos para la línea base el tipo de combustible entonces en donde dice key assumptions for the base case o supuestos para la línea base el combustible para calentar el agua colocan el correcto y después informan la medida correspondiente proporcionando la ficha técnica y el plano ubicando en dónde está ese calentador con su eficiencia térmica luego tenemos dos medidas que son la misma medida simplemente para vivienda se refiere a bombillos ahorradores en espacios internos la segunda medida es la misma medida pero para espacios externos entonces qué es lo que me pide que yo coloque bombillos o focos eficientes se define como eficiente aquellos que son LED fluorescente compacto o T5 el T8 solamente si es LED si ustedes tienen un bombillo que es eficiente pero que no es ninguna de estas tecnologías entonces lo que tienen que revisar es cuántos lúmenes por watt está entregando ese ese bombillo para más información por favor revisen la guía del usuario aquí lo que tienen que proporcionar es los planos indicando marca modelo tecnología y cantidad un error que siempre se genera es que proporcionan los planos con una tabla de convenciones que dice foco LED o bombillo eficiente no puede venir así debe decir marca modelo tecnología si es LED fluorescente etc y cantidad y al menos el 90% de los bombillos deben estar cumpliendo en espacios interiores y al menos 90% en espacios exteriores y áreas comunes todas las exteriores todas comunes analizar qué áreas son y al menos el 90% de los bombillos deben de ser deben de cumplir al menos generalmente están cumpliendo con el 100% es mucho más fácil para no estar metiéndonos en porcentajes ni en parcialidades y aparte es una medida que no tiene mucho costo y por último controles de iluminación para áreas comunes y exteriores debe de ser consistente con la medida anterior que era focos ahorradores en áreas comunes y exteriores las mismas áreas deben de tener un control automático aquí lo importante es no generar unas inconsistencias o absurdos por ejemplo puedo tener un sensor de presencia pero el sensor de presencia funciona mejor en áreas que son cerradas como por ejemplo los pasillos de los de los lobbies que me van distribuyendo hacia los diferentes apartamentos en un piso en el caso de un proyecto de vivienda en apartamentos funciona muy bien ahí en áreas exteriores a lo mejor no conviene un sensor de presencia conviene mejor un sensor de luz natural o un temporizador o a lo mejor controlarlo a través de un BMS como quiera que sea debe de ser consistente con todas las áreas comunes y exteriores y debe de ser controlado de manera automática vamos a ver todas las medidas que tienen que ver con agua con agua el proceso de reportar de reportar los documentos para las medidas de eficiencia es muy similar a lo que se hace en la parte eléctrica en el caso de consumo de agua lo que tenemos que presentar de documentación es las fichas técnicas de los diferentes aparatos de consumo de agua con el plano hidráulico en el cual se indica la marca el modelo y la cantidad de móviles sanitarios aquí también como lo comentaba David anteriormente es muy común que se presente un plano hidráulico en el cual se están indicando como sanitario lavamanos o grifo de ducha en este caso lo importante es que se haga una referencia explícita a cuál es ese modelo específico de las duchas de los lavamanos de los sanitarios que se están utilizando en el proyecto una recomendación que también yo creo que nos ha pasado en muchos proyectos es que lo ideal es entregar un plano lo más limpio posible es decir que solamente se estén identificando en este tipo de revisiones nos interesa saber cuál es el diámetro del tipo de la tubería lo que nos interesa es el accesorio final saber cuál va a ser el consumo que tiene una ducha o un sanitario o un lavamanos entonces es importante que se desarrollen esos documentos y también otra alternativa que se puede hacer es tener una ficha técnica y una carta declaratoria diciendo cuál es el consumo que tendrán estos aparatos cuando se tienen diferentes diferentes móviles sanitarios y diferentes aparatos pues hidráulicos se deben se hace con una medida ponderada utilizando la calculadora que trae el propio software que ahora lo vamos a ver en detalle hay algo que es importante también aclarar en esta parte pues en el caso concreto de Colombia yo creo que en algunos países de la región suele pasar es que en algunos proyectos se entregan baños inacabados cuando se entregan los baños y los acabados y los sanitarios lo que se suele hacer cuando son viviendas sociales cuando son las viviendas de interés social se pueden ignorar estas medidas es decir no se relacionan porque son medidas que no se están haciendo y ahora vamos a ver cómo se relaciona cuando son viviendas sociales o cuando no son viviendas sociales cuando uno tiene una vivienda social lo que tiene que lo que normalmente es que se hace es que cuando no se no se entregan los acabados se ignora directamente y se está asumiendo únicamente la eficiencia de aquellos pues de aquellas duchas lavamanos sanitarios que se están instalando eso solamente aplica cuando son viviendas sociales cuando son viviendas no sociales es decir en el caso de Colombia cuando es estrato 1 a 6 o categoría de ingresos pues bajo medio inferior medio superior y alto lo que se debe hacer es una pues es asumir que el comportamiento o es decir el flujo que tendrían aquellos baños que no tienen acabados es el que corresponde a el caso de la línea base entonces este caso de línea base va a depender según el ingreso pues el ingreso socioeconómico y según pues el pues y según el tipo de la vivienda en este caso es importante tenerlo en cuenta porque si ustedes ven aquí por ejemplo en el caso de la vivienda de interés social la eficiencia va a ser mayor con respecto a la vivienda que no es social es importante que se tenga que se tenga esto en cuenta para sacar estas medias ponderadas y en este caso lo que se saca es una promedia pues un promedio entre estos pues entre estos parámetros y lo que se reporta es aquello pues es este promedio que es lo que se va a instalar y aquí esto es supremamente importante porque pues como lo comentamos a lo largo de la pues del webinar en el caso de se hace una auditoría de pues una auditoría de sitio una vez el edificio está construido entonces en esta auditoría de sitio lo que se hace es que se va a hacer una revisión en la cual se tiene que revisar que efectivamente los flujos que están indicados en las fichas técnicas de los proveedores son los flujos que van a tener entonces esto es supremamente importante porque en muchos proveedores yo creo que en el caso de Colombia ya pasa menos pero hay proveedores que no tienen unos que no saben cuál es el flujo a través de sus de sus aparatos de sus aparatos sanitarios a una presión de 3 bares o 43.5 PSI esta presión es la que se tiene que reportar específicamente en las herramientas pues en la calculadora de hecho entonces es supremamente importante que cuando se vayan seleccionando los grifos o los aparatos sanitarios en el proyecto esta información se vaya solicitando a los fabricantes de tal forma que ustedes tengan estas curvas de consumo y puedan directamente sacar este valor específico para la presión de 3 bares y también como les decía esto es supremamente importante porque cuando se hace la revisión del proyecto in situ pues este caudal o este flujo tiene que corresponder a la presión por lo tanto es importante que cuando se hagan las inspecciones in situ se calibren todas las redes para que tengan una presión de 3 bares porque si no tendremos un consumo mayor en el caso de los sanitarios hay algo que normalmente se suele tener como un error es que el consumo de lo que son los gripes de lo que son los lavamanos duchas y esto es el litros por minuto en todo lo que tiene que ver con sanitarios es en litros por descarga y en este caso solamente se suele elegir una única medida para todos los inodoros que se tienen instalados en este caso se suele elegir en este caso de la ficha técnica que estamos viendo tenemos un sanitario de doble descarga que tiene 5 litros para la descarga de sólidos y de 3 litros para la descarga de líquidos para la descarga más ligera esos son los datos que tenemos que entregar y aquí lo estamos viendo que esa es una medida que lo estaríamos viendo pues en este caso eso es algo que debemos que debemos repasar de esa forma en cuanto a los en cuanto a los materiales en es que cuando vaya a hacer la caracterización de más constructivos en él pues siempre se basen en la en la guía de la referencia de materiales que tiene que está únicamente en inglés por este motivo lo que nosotros solemos hacer es cuando vamos a hacer la la identificación de los materiales en la propia herramienta de Edge cambiamos el idioma para que sea en inglés de tal forma que no tengamos errores en los en el tipo de material que estamos utilizando lo que son los materiales están identificados por lo que son sistemas constructivos los sistemas constructivos es el sistema constructivo de cubierta de la fachada de las placas de los muros divisorios interiores de los acabados de los pisos del tipo de ventanas aquí es importante para cada una de las medidas como les decía revisar con el pues con pues con el pues con la con la guía del usuario pues con la con la guía de referencia de materiales en la cual se define específicamente está por capítulos por ejemplo aquí estamos viendo el capítulo de las construcciones de cubierta o roof construction en la cual tendríamos el material M02 que es la construcción de cubierta para el pues para para una losa de concreto reforzada en sitio aquí podríamos ver por un lado está el nombre indicado luego tenemos en la parte inferior los componentes en la cual nos está diciendo que está compuesta por concreto por el refuerzo de concreto y por un recubrimiento pues por un recubrimiento adicional también tenemos en la parte pues en el cuadro pues en el cuadro bajo la a la derecha algo que es lo que nos está definiendo cuál es ese ese material tipo que es un material que está definido según los espesores según las pues según el tipo de refuerzo promedio que tendría este tipo de sistema constructivo y lo más importante aquí es saber cuál es esa energía incorporada que tiene este material lo que siempre estamos buscando es utilizar con utilizar materiales que tengan la menor energía embebida posible de tal forma que el impacto en el medio ambiente sea menor les decía lo anterior con respecto al nombre de los materiales y a referirse siempre a la guía porque por ejemplo cuando uno ve en el software lo que tiene que ver el concrete filler slab uno tiene muy claro en la guía a qué corresponde cuando este nombre es el nombre en inglés en la guía se llama los aligeradas uno normalmente si uno ve los aligeradas no lo va a entender qué es en el caso de Colombia por ejemplo este sistema constructivo no se suele aplicar entonces no tenemos una no tenemos una pues una referencia en el caso de México es un sistema constructivo que se denomina vigueta y bobedilla prefabricada en concreto entonces aquí es importante que hagamos referencia específicamente a los materiales que están identificados en la guía y en este caso es importante para pues para identificar lo que es el nombre en inglés en este caso por ejemplo con la loza aligerada uno pensaría que es el que es el que es el que es el anterior que teníamos en inglés cuando en realidad la loza aligerada en el caso de nosotros está aplicando para el material que es in situ through concrete slab en este caso es supremamente importante que lo tengamos que tengamos esta referencia yo creo que que tenemos la suerte que la guía de referencia de materiales de Edge siempre cuenta con imágenes y con la descripción de tal forma que no hay cabida de error con los materiales que normalmente se utiliza entonces aquí nuestra recomendación es siempre hacer esta referencia de la guía para seleccionar los materiales algo que es importante también es con respecto a los tipos de ladrillos utilizados hay como dos tipos de ladrillos principalmente que serán los ladrillos huecos que en este caso el elemento 3.02 cord with hold bricks and external plaster es un tipo de ladrillo en el cual entre el 25 y el 40% del interior del ladrillo es vacío entonces este tipo de ladrillos son aquellos que siempre vamos a identificar según los sistemas constructivos y según la ficha técnica del proveedor del material cuáles son aquellos que estamos identificando y en este caso por ejemplo en el ladrillo que tendríamos como honeycomb clay blocks with internal and external plaster vemos una imagen que efectivamente corresponde en la guía a un tipo panal que en el caso de latinoamericanos se suele conseguir ese tipo de ladrillo aquí tenemos un ladrillo más como este que estamos presentando en esta imagen lo importante es revisar que entre el 40 y el 60% del ladrillo es hueco que eso es lo que nos está permitiendo caracterizar este material con respecto a la energía embebida y si vemos en esta diapositiva la energía embebida de un material de ladrillo más común con respecto al ladrillo que es más perforado es supremamente grande pues estamos hablando que es menos de la mitad de la energía embebida de un material con respecto al otro por lo tanto es muy importante saber bien cuál es el material que estamos definiendo otra medida que se debe reportar con lo que tiene que ver en materiales es cuál es el tipo de los acabados de los pisos en el software de VEDS únicamente se pueden reportar dos tipos de materiales normalmente en los proyectos uno suele tener más tipos de materiales en los subproyectos cuando tengamos tres o más sistemas constructivos o tres más o tres más o mejor dicho más de dos acabados de materiales lo importante es identificarlos según la energía embebida que tengan y agruparlos bajo esta en este caso nosotros tenemos por ejemplo por una tipología de vivienda el 45% del piso es alfombra con una energía embebida de 235 megajolos por metro cuadrado 35% es piso cerámico que tiene una energía embebida un poco menor y un 20% es un piso vinílico que tiene una energía embebida aún menor en este caso como solamente podemos reportar dos dos tipos de acabados de materiales lo que tenemos que hacer es agruparlos de tal forma que estamos agrupando lo que es el piso cerámico y el piso vinílico bajo un único material y estamos asumiendo que tendría el comportamiento del peor material de estos dos que es decir que sería el comportamiento del piso cerámico entonces en este caso estaríamos convirtiendo estos tres tipos de acabados en solamente dos 45% de la carpeta de la alfombra de nylon carpet y el 55% como si fuera cerámico sabiendo que un 20% de ese 55% es piso vinílico pero es como lo debemos reportar en él también hay otro tema que es importante que en la guía de materiales siempre se habla de un concreto estriado rústico que es un concreto que no tiene un acabado final como tal que tiene una energía en bebida diferente a lo que es el concreto pulido que eso es un error que hemos encontrado en varios proyectos que normalmente se tiene un piso de concreto pulido y se está reportando como si fuera un piso con otro acabado son dos materiales diferentes y cada uno tiene una energía en bebida diferente por lo tanto es importante diferenciar estos dos materiales y otro tema importante en cuanto a los materiales es que cuando uno cuando uno reporta un aislamiento térmico en la fachada o en la cubierta se debe también reportar cuál es el tipo de aislamiento térmico que uno está utilizando para poder con base en ese elemento térmico identificar cuál es la pues cuál es el pues cuál va a ser la energía embebida de ese elemento térmico que se está utilizando en algunos proyectos principalmente diría yo en Colombia nos encontramos con soluciones constructivas de fachadas que no necesariamente tienen un material de aislamiento térmico sino que suporte el propio sistema constructivo que tiene una pequeña cámara de aire y algunos otros materiales pues o por su propio espesor mejor dicho tiene unas propiedades de elemento térmico en este caso es importante seleccionar que no tiene aislamiento de tal forma que no esté penalizando por el tema de la energía embebida en el material de aislamiento en la fachada o en la cubierta vamos a ver vamos a ver entonces ya la última sección de este seminario que vamos a platicar acerca de cómo es el proceso que tienen que llevar ustedes con el tema de la auditoría de la construcción vamos a retomar un poquito la diapositiva que vimos anteriormente en donde se menciona que generalmente son dos seis meses antes se hace el cambio de los archivos de chapos construcción seis meses antes de que vayan a hacer la auditoría en sitio dos meses antes se están documentando todo estos son unos tiempos recomendados pueden ser un poco menos pueden ser más como ustedes deseen el caso es que al final tengan toda la información de soporte en orden y correctamente en su vida en la página web y una semana antes hacer unas pruebas de flujo y en el caso de Colombia hacer los pagos de la auditoría de post construcción en los demás países esto dependerá del trato que ustedes hayan llevado con el auditor pudiera ser que tenga una factura pendiente o algo así lo tendrán que revisar en cada uno de sus casos aquí lo que vamos a aumentar va a ser esta tabla esta línea entonces en lo que hemos visto generalmente es un proceso que nos tomará alrededor de seis meses si ustedes quieren auditar en julio quiere decir que en enero están haciendo el cambio a post construcción ya tendrán una idea mucho más clara de cuántos cambios hubo en el proyecto porque descontinuaron algún grifo o hicieron a lo mejor un cambio importante nos sucede mucho que compran dos apartamentos le tiran un muro y hacen un gran apartamento piden algunos cambios a lo mejor una habitación de más etcétera entonces no se preocupen por los cambios vayan dejando que se vayan generando simplemente vayanlo registrando para que en alrededor de mayo ya tengan mucho más claro cómo están las cosas revisen con el organismo certificador o con su auditor si es que van a tener algún sobrecosto extra por lo que haya cambiado nos ha pasado no siempre pero a veces sí ha sucedido y para que esté toda la información en orden la envíen a auditar se esté revisando el auditor la acepte y una vez que el auditor la acepta entonces ya genera la visita que en este caso estaríamos programando para julio y en julio deberían estar haciendo una semana antes que el auditor vaya unas pruebas preliminares de flujo para que ustedes tengan una idea de cómo es que se pueden de cómo es que está corriendo el agua recuerden que en la etapa de diseño el agua se documenta 43.5 PSI de acuerdo a lo que diga la ficha ese será el consumo para las griferías de tipo flujo sanitario se queda con su descarga normal y en la auditoría de construcción se va a tomar como estén entonces si ustedes tienen que generar algún cambio o a lo mejor están teniendo presión excesiva o algo porque no le cambiaron a la presión constante o a lo mejor están trabajando con gravedad y tienen mucha menos presión o le quitaron los cerradores o algo si hay algún error que tengan que corregir lo quieren identificar antes de que el auditor vaya si no el auditor va a tener que ir por segunda vez y eso pudiera incurrir en atrasos y sobrecos entonces bueno para cambiarlo a la etapa de postconstrucción en la pestaña de diseño en donde dice certification stage le dan click y van a cambiar de preliminary a postconstruction aquí les va a salir una notificación de que recuerden que pueden cambiar entre uno y otro sin ningún problema ¿qué sucede si ya cambié a la etapa de postconstrucción y quiero regresar a ver qué es lo que vi en diseño porque no me acuerdo qué fue lo que documenté porque a lo mejor ya pasó año y medio desde cuando se documentó esto ya no recuerdo qué fue lo que se dijo y porque lo que se construyó cambió entonces ustedes se van a ir al dashboard le van a dar click en el nombre de la tipología en el nombre del subproyecto y cuando se les abra esta ventana que está aquí si le dan click en donde dice subproject details van a ingresar en el archivo de Edge que ya está cambiado a construcción si quieren ver lo que revisaron en la parte de diseño entonces no le den click aquí le van a dar click en donde dice problema de certificate y les va a abrir Edge con todo lo que seleccionó todo lo que se auditó y todo lo que se aceptó con toda la documentación de soporte de la etapa de diseño que superaron hace un año o hace unos cuantos meses recuerden reportar los cambios de la construcción nosotros les sugerimos que lleven un control de todos esos cambios a lo mejor en un Excel muy sencillo no se preocupen por los cambios que vayan surgiendo nada más tenganlos en mente porque el cambio de hoy pudiera significar a lo mejor que tengan que cambiar algo en Edge y se van juntando con todos los cambios y a lo mejor al final resulta que no tienen que cambiar nada dejen que vayan surgiendo todos los cambios que son normales simplemente vayan los registrando al final si hubo cambios importantes se deben de documentar los planos as built que se le conocen como condiciones record en Colombia este es un ejemplo de un Excel en donde les para que ustedes lleven algo muy similar es un ejemplo muy sencillo en donde se están informando siete tipos de apartamentos y solamente los focos y los tipos de grifo esta tabla puede ser tan grande como todas las medidas que ustedes tengan informadas incluyendo la parte de diseño aquí por ejemplo tengo que focos al interior se documentó LED grifos de cocina se documentó 4.5 litros por minuto en la etapa de diseño en la etapa de construcción resulta que hice un cambio y estos apartamentos ya no fueron LED ahora son fluorescentes compactos aquí requeriría solamente una carta explicando el cambio más la documentación solicitada por Edge que sería la factura de compra más unas fotografías en el grifo de la cocina a lo mejor aquí hubo un cambio más importante aquí ya no es tan sencillo si lo tengo que informar dar la carta y hacer la ponderación nueva ninguna certificación solicita que no haya cambios los cambios son normales simplemente hay que llevarlos controlados y saber si es que nos modifica algo con los porcentajes de ahorro siempre y cuando estén arriba que el estándar ya sea el de Colombia con el resolutivo 0549 o el 2020 en los demás países siempre y cuando estén cumpliendo eso ustedes están del otro lado recuerden tener siempre fotografía recuerden tener comprobantes de entrega o facturas de compra o tickets de compra o órdenes de compra de todos los materiales les vamos a dar rápidamente unos ejemplos de algunas fotografías no tienen que tener fotografías de todos y cada uno de los elementos pero si deben de ser claras para que el auditor las vea sepa que cuando vaya a llegar a la construcción va a poder observar algo que esté cumpliendo o que esté declarado o que se informe con el cambio en ese caso por ejemplo aquí ustedes pueden ver fotografías de la fachada exterior queda claro que los muros son en concreto con esta fotografía es más que suficiente en este caso por ejemplo yo me voy a ir un poquito más de cerca y aquí pueden ver que estos muros en este proyecto son construidos con ladrillo entonces esta fotografía me pudiera servir para demostrar que todos los muros interiores y exteriores se construyeron con ladrillo con bloques de concreto es muy importante estas fotografías porque el auditor va a ir a revisar en el caso de vivienda una muestra no va a revisar todas las viviendas y muchas cosas que va a ir a revisar el auditor van a estar cubiertas o no va a poder entrar porque a lo mejor tiene temas de seguridad privacidad o se colocó un acabado y no se puede ver entonces es importante que tengan estas fotografías aquí por ejemplo estas fotografías me sirven a la mitad aquí puedo ver el tipo de losa en donde tengo pasetones de poliestireno ahogados sobre la por debajo de la losa esta me sirve para el tipo de losa pero esta fotografía que está aquí no me sirve para el tipo de muro porque este es un repello o un revoco revoque este es el acabado final no es el muro lo que me interesa es el ladrillo o el muro con que fue construido por ejemplo esta fotografía es el mismo tema este no me sirve me sirve que se vea como la parte que está por arriba en vez de proporcionar esta fotografía debería de proporcionar esta que se vea el material expuesto antes de colocar el acabado final la visita del auditor se realiza en la fase posterior a la construcción o sea cuando ya terminaron de construir preferentemente el 100% de lo construido antes de que se mude un inquilino o se ocupen los espacios en el caso de edificios que no sean vivienda le recordamos seis meses antes es un buen momento para comenzar a generar toda la documentación de soporte y empezar a analizar todos los cambios tiene que tener acceso a todo el proyecto permitirle tomar fotografías y acompañarlo y ustedes acompañar al auditor en todo momento y van a realizar ahí las pruebas de flujo nosotros sugerimos que ustedes hagan pruebas de flujo preliminares simplemente para saber si es que todo se encuentra en orden y si hay que corregir algo o hubo un cambio que no notaron estar consciente para poderlo corregir y no corregirlo mientras el auditor esté ahí a lo mejor no les va a dar tiempo para corregirlo o necesitarán traer al auditor por segunda vez y esto les generará atrasos y pudiera ser que un posible sobrecosto recuerden que de acuerdo a la parte de diseño se documenta el consumo del agua a la presión que solicita si la ficha técnica no dice ese consumo van a colocar la que dice la ficha pero va a ser en contra de ustedes porque esa ficha general las fichas técnicas generalmente informan consumo de agua a 60 PSI o 80 PSI más presión es más consumo de agua en la etapa de construcción preferentemente tienen que tenerlo a tres bares pero se va a tomar la prueba de flujo que el auditor tome cuando el auditor vaya a esa visita pudiera tener una presión un poco más alta un poco más baja si se puede mantener en tres bares está bien si no con la presión que el auditor reciba eso es lo que se va a documentar en la auditoría de post construcción revisen que la tubería esté purgada que puedan recibir al auditor con todas las llaves abiertas instaladas los tinacos los tanques elevados que estén llenos en el caso de que estén trabajando por gravedad y el auditor se va a meter en una muestra no se va a meter en todos los apartamentos o en todas las casas en el caso de los edificios comerciales también va a ser una muestra de los baños no se va a meter en todos los baños eso lo deberán de revisar ustedes con el auditor para que tengan una idea de cuáles van a ser las unidades de vivienda o espacios en edificios que no sean de vivienda donde va a tener que tomar esa muestra las pruebas les sugerimos que tengan una cubeta un recipiente graduado con un cronómetro háganlas ustedes para saber si es que todo se encuentra en orden o si tienen que corregir algo antes de que el auditor vaya tengan un cronómetro revisen lo que vaya en un minuto para saber cómo van las cosas antes de que el auditor vaya los inodoros no necesitan hacerles una prueba porque no trabajan por flujo trabajan por descarga y hasta aquí hemos llegado les agradecemos mucho por su atención y esperamos que este seminario les pueda servir para que puedan avanzar con todos con todos sus proyectos que estén buscando certificación David te dejo también para que les unas últimas palabras pues muchas gracias a todos y como les comentábamos la idea es que aprovechen este video para resolver el máximo de dudas posibles y como les ha comentado David para cualquier duda adicional pues contacten a los ejecutivos de cuenta para poder resolucionar pero pues justamente lo que buscamos es que este material ayude a aclarar las dudas más recurrentes en el proceso de certificación en la región y pues muchas gracias a todos por su interés y participación de la región de la región